¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pasos son los siguientes, primeramente, el primer paso es la definición del problema, donde aquí debemos de definir exactamente cuál es el objetivo, qué queremos alcanzar, cuáles son las preguntas que nosotros estaríamos respondiendo con el desarrollo de nuestro modelo. Luego, el siguiente paso sería la captura de los datos. Evidentemente, el primer insumo, el principal insumo de un modelo, es precisamente los datos. Tanto entrenar el modelo que vamos a desarrollar, como luego validarlo y hacer pruebas, como ahorita verificamos que generalmente los resultados obtenidos del modelo son los deseos. Y luego, entonces, con esos datos, llevamos a cabo un proceso de exploración para ver qué tenemos realmente, qué es lo que hay en ellos, cuáles son los patrones que podemos identificar, ver cómo se comporta la data que tenemos identificada para hacer las redes, y ver entonces qué pasos adicionales, y ver entonces qué pasos adicionales pudieran ser necesarios, en caso de que necesitemos adquirir en una fuente de datos. Los datos difícilmente van a venir en una forma adecuada, en el cual podamos simplemente utilizarlo para nuestro proceso de modelo, sino que será necesario para cada un proceso cuando uno empieza, cómo de transformación de diferentes tipos, crear diferentes variables, en caso de una variable que es la existente dentro del modelo que tenemos, podemos hacer algún tipo de reducción, tenemos que identificar, por ejemplo, los valores nulos, cómo vamos a hacer con ellos, cómo vamos a solventar la ausencia de esos datos, etcétera. El siguiente paso, el número 6, sería la selección de las variables. Cuáles variables se quedan, cuáles variables tienen que salir, cuáles de ellas me aportan valor, el predictivo a mi modelo, igual es simplemente, están ocupando un espacio que no necesariamente resume. Entonces, aquí se lleva a cabo un proceso de selección, probablemente vamos a tener mucho más variables de las que tenemos que necesitar. O quizás, vamos a necesitar el gran variable, que en ese momento no contemplamos. El siguiente paso, el número 7, será entonces la parte de modelado. Como yo siempre digo, posiblemente sea la parte más atractiva para muchos, sobre todo los que empiezan con la ciencia de los datos. Donde ya finalmente, con todos los pasos previos agotados, vamos a, finalmente, en el proceso de necesidad de un modelo como tal. Para ello, vamos a tener que valernos de una serie de algoritmos, que nos van a permitir seleccionar el algoritmo de acuerdo al problema en sí, que se nos enfrenta en el momento. Entonces, habrá, posiblemente, más de un algoritmo que nos ayudara a resolver un problema. Entonces, tendremos que ver, identificar cada uno de esos algoritmos que se han ejecutado. Luego del paso anterior, entonces, ya en la parte de evaluación, vamos a tener que elegir cuál de los modelos, finalmente, cumple con el objetivo. Cuál de los modelos, finalmente, va a ser el campeón, como se dice, luego de haber evaluado el resultado de ello. Y una vez, entonces, que identificamos el modelo campeón, pasamos al siguiente paso y final, que sería, entonces, ya llevar a cabo la opción del modelo. Es decir, ya de manera operativa, de manera activa, del resultado para el cual, finalmente, se definió y se propuso ese modelo. Esos son los nueve pasos, que nos ayudarían de manera, digamos, básica y sencilla, llevar a cabo el modelo de manera exitosa. Para ello, SAS es una de las herramientas que nosotros representamos en el país, y el cual cuenta, precisamente, con todo el proceso de ciclo analítico. Es una herramienta totalmente intuitiva, es tan sencilla como el drag and drop, y también cuenta con la posibilidad, a partir de los que son apasionados por el código, también a partir de la codificación en el que pueden utilizar su propio código, su propia actividad por el nuevo código. El desarrollo de los nuevos, la acusación en producción, la visualización de los datos, según sea necesario. La última versión de SAS Viya, que está disponible actualmente, SAS, el programa de SAS es SAS Viya, la cual es una visión que ocurre en la nube, básicamente. Es sumamente sencilla, por relación a las versiones anteriores, ya que simplemente necesitamos un navegador para ejecutar, a necesitar la información del cliente, para poder ejecutarla. cuenta con un ensayo que tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener que llevarlo durante un tiempo, utilizando su propia data, haciendo su propio modelo. Que también se suente con una gran amplia disponibilidad de entrenamientos. no solamente en la plataforma de esas como un área de las ciencias del estado en el sentido general de estadística y caca que el momento del pacto de todo este mundo de entrenamiento con un correo puede recibir el acceso a la herramienta como y por qué información adicional si necesitan un tipo de información con relaciones ácidos y sus trabajos en su empresa particular quieren conocer un poco más de ellos muchísimas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta estamos a la hora bueno chicos se le da oficial la apertura al espacio de preguntas y respuestas a ver si alguien dice presente también recuerden que pueden dejar sus preguntas en el área de comentarios tanto de chan de la plataforma como en el chan del streaming ok pues muchísimas gracias a a al equipo de si es hay y muchísimas gracias al ingeniero eric abreu por todas las informaciones que nos ha traído sobre la plataforma sasa recuerden que ellos son los representantes exclusivos para la república dominicana y ahora nos vamos con el ingeniero darío peralta quien es ingeniero de sistemas convertido a científico de datos cofundador y coordinador de la comunidad data science de r mentor y parte del equipo coordinador también de esta comunidad big data de o enfocado en desarrollar la cultura de explotación de datos como activos de negocio en el país nos trae su tema ciencia de datos para gente de a pie bienvenido darío buenas tardes buenas tardes gracias por la introducción como bien dices vamos a hablar de ciencia de datos para gente de a pie que no es más que dar un paso hacia atrás de la presentación que acabamos de ver de cc y ver tomar una vista de al con digamos de todos estos términos y toda esta área del quehacer profesional las definiciones que vamos a ver esperamos que sean útiles y les advertimos que no van a ser estrictamente completas porque todo cada uno de estos términos es un mundo en sí mismo vamos a estar dando solamente una probadita que esperamos sea útil ahora bien creo que ahora ya me introdujo pero creo que vale la pena yo decirles que además de haber sido egresado del inter y regresado de la universidad de manchester en inglaterra con especialización en machine learning también he tenido la dicha de trabajar en proyectos de ciencia de datos en esas instituciones que están ahí durante los últimos 15 años les quiero recordar que las opiniones que voy a exponer son personales y no están relacionadas con ninguna organización y que las imágenes que voy a mostrar pertenecen a sus respectivos autores no son mías entonces de qué vamos a hablar lo primero vamos a hablar de qué son los datos dentro de este contexto de big data y analítica qué es la inteligencia de negocios la misma analítica vamos a hablar brevemente de la ciencia de estadística cómo nos sirve en esta en esta profesión vamos a hablar de machine learning que es que es artificial intelligence o vamos a hablar del término que nos trae aquí que tiene nombre nuestra comunidad big data y por último vamos a dar una idea de qué ciencia de datos empecemos qué son los datos de dónde salen los datos qué forma toman los datos y qué hacen los datos en una palabra yo le diría que los datos son un recurso en el 2017 aproximadamente la revista prestigiosa de economista puso tuvo esa portada diciendo que el recurso más valioso del planeta no era ya el petróleo sino que eran los datos y yo diría que pusieron pudieron ser quizá un poco proféticos ya que en las últimas semanas el valor del petróleo ha bajado incluso a valores negativos más allá de eso diferenciándose como recurso el petróleo se está acabando un barril de petróleo una vez es refinado deja ya de ser un barril de petróleo y no puede volver a usarse como tal si yo tengo un barril de petróleo y se lo doy a ana ya dejo de tener el barril de petróleo mientras que los datos en contraste están creciendo siempre exponencialmente no se gastan al utilizarse por ende pueden tener múltiples usos y por último cuando se comparte un dato no se pierde no puedo compartir todos mis datos con ustedes y al mismo tiempo tenerlos de manera que todos podemos explotar los y tratar de sacarle valor ahora bien de dónde salen todos estos datos y importa de dónde salen un hint al final 5 pero principalmente toda esta gran cantidad de datos salen como un efecto entre comillas secundario de las interacciones que nosotros tenemos con los sistemas tecnológicos que se han convertido en necesarios para el quehacer y la vida diaria del ser humano lo que estamos utilizando ahora mismo nuestros celulares correo electrónico sistemas bancarios etcétera 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 todos esos sistemas existen para brindar funcionalidades a sus usuarios pero a la misma vez como un efecto secundario generan datos ahora bien hay otra forma muy importante de generación de edad y es cuando los mismos se capturan explícitamente e intencionalmente para un fin en particular como por ejemplo el censo que es una forma una encuesta nacional un método milenario centenario digamos perdón que busca levantar unos datos específicos de ahí es que salen todos los datos ahora qué forma toman estos datos y en tres formas principales que los datos dentro de este contexto de análisis toman otros otros son los semi estructurados y los más voluminosos los más populares los no estructurados como este vídeo los estructurados son aquellos a los que se le impone valga la redundancia una estructura para perseguir un fin particular para soportar una funcionalidad de algún sistema los semi estructurados son algo como una combinación entre un poco de información necesaria para brindar una funcionalidad y una información libre como por ejemplo esta presentación en sí misma es un dato semi estructurado hay partes que como la imagen que no tiene una estructura fija pero si hay un formato detrás del formato powerpoint que todos conocemos que le impone cierta estructura para que el sistema pueda brindarnos la funcionalidad esas son las tres principales formas que toman los datos la más voluminosa es la de no estructurados y todos estaríamos familiarizados con eso en el sentido de por ejemplo todos los vídeos que se generan en youtube diariamente ahora bien qué hacen estos datos bueno los datos representan a las cosas los datos describen capturan observaciones de las características de las personas de los objetos de los eventos incluso de las ideas en un momento específico del tiempo y al mismo tiempo delatan el punto de vista y las prioridades de las personas que los recolectan volviendo al ejemplo que puse del censo cuando un agente de la ONE visita para censar hay unas preguntas específicas que hace en ese proceso recolecta características de un hogar en un momento específico del tiempo y al hacerlo revela las limitaciones del método de captura que está utilizando por ejemplo posiblemente no tomará una foto de la persona porque tiene un formulario que tiene que llenar eso es una limitación del método que está utilizando para capturar los datos una vez capturado el mismo dato te revela todas esas cosas ahí representa el hogar te dice características del hogar en un momento específico me dice las prioridades que tenía en el censo al momento de preguntar y las limitaciones del medio que utilizó una vez tenemos todos estos datos con la forma que tienen sabemos que en principio nos están tratando de decir entramos entonces en las prácticas profesionales de inteligencia de negocios y analítica que buscan organizar segmentar y transformar todos estos datos de manera que se puedan convertir en información de manera que podamos descubrir patrones y la razón de existir de esto es presentar dicha información de una manera efectiva en el momento oportuno en el momento correcto a la persona correcta para que esa persona pueda tomar la decisión correcta por ejemplo en un supermercado es crítico conocer el punto en el cual un artículo masivo va a dejar de estar en inventario para que se puedan tomar decisiones y acciones y reponerlo y que el flujo de clientes y la satisfacción de los clientes se mantenga y las ventas principalmente se mantenga como se desea esto es en corto que se hace con inteligencia de negocios y analítica ahora bien la ciencia de la estadística inferencial principalmente pero también descriptiva apoya a la inteligencia de negocios y a la analítica porque la ayuda a salir de los datos que tengo y tratar de tomar decisiones sobre cosas que desconozco basándome en las en el pedacito que sí conozco por ejemplo un ejemplo clásico serían las encuestas para las elecciones no encuestamos a todo el mundo pero sí podemos inferir cosas de la información que recopilamos entonces el haber hecho esto y aplicar estas técnicas de estadística inferencial nos permiten primero cambiar de opinión saber si lo que creíamos del mundo tiene base o no y si las conclusiones que sacamos de nuestro ejercicio de inteligencia de negocios y de analítica son generalizables más allá de los datos que tenemos yo a eso le llamo como el cinturón de seguridad de la ciencia de datos me protege de mí mismo me protege de los errores que yo mismo puedo cometer para no llegar a conclusiones que parecen ser ciertas pero no lo son ahora machine learning artificial intelligence dos temitas muy calientes primero hablemos de artificial intelligence es una rama de las ciencias computacionales así de sencillo las ciencias computacionales son responsables de los sistemas que estamos utilizando ahora mismo para comunicarnos y dentro de esas ciencias computacionales está la inteligencia artificial que se ocupa de aquellos sistemas que muestran características muestran exhiben comportamientos que típicamente le asociamos a la inteligencia que solamente vemos en el ser humano eso lleva a mucha gente a sugerir que deberíamos llamarle human-like intelligence para separarlo del uso comercial que se le da al término artificial intelligence pero cuyo uso está justificado hasta cierto punto porque como ven ahí en el gráfico machine learning que es el próximo término que vamos a definir es una subrama de esta rama de las ciencias computacionales veamos qué es existen problemas existen retos que no podemos digamos escribir paso a paso cómo se resuelven no podemos escribir un algoritmo que nos resuelva estos problemas pero sí podemos capturar datos sobre los objetos o las personas que son parte del problema y machine learning entonces es esta área que se encarga de tratar de solventar ese agujero y en lugar de directamente tratar de solucionar el problema nos enfocamos en estudiar y desarrollar algoritmos que dado los datos que tenemos y el fin que tenemos lo juntamos con una gran parte de cálculo alquiler lineal programación por ejemplo en las herramientas que vimos al principio o otras herramientas de código libre que muchas existen con un poquito de estadística o bueno mucha estadística para protegernos y saber que nuestras son válidas generar un algoritmo que puede resolver el problema entonces en resumen estamos programando pero con ejemplos en lugar de con instrucciones que se le dan al computador explícitamente al final este proceso nos genera nuevos algoritmos y esos algoritmos su mayoría se utilizan para etiquetar cosas para decir perro que un cliente potencial es buena paga o mala paga y así sucesivamente bien big data los las instituciones que están Amazon Facebook algunas décadas han venido dándose cuenta de que el volumen de datos que generan sus sistemas recuerdan la interacción entre los usuarios y los sistemas el volumen de esos datos que se generan conjuntamente con la variedad de formatos de esos datos el reto de mantener una consistencia una veracidad dentro de los mismos de procesarlos a la velocidad que se generan y extraer valor de dichos datos es un reto digamos en sí mismo un reto que amerita todo un ecosistema de tecnologías y yo pongo a la derecha tres ejemplos bien famosos que son de los que impulsan pero hay muchos más de hecho hay todo un ecosistema de compañías comerciales dentro de las cuales están nuestros patrocinadores que tienen esta tecnología que han trabajado desde hace décadas desarrollando herramientas que permiten resolver ese problema que va más allá de el proveer funcionalidades a los usuarios y entra en el qué hacer con este universo de datos y cómo convertir este universo de datos que se están generando y que está creciendo exponencialmente en información y en las mejores decisiones y ahí en ese último pedacito de las mejores decisiones es que entra ciencia de datos los negocios dada esta existencia de todas estas herramientas toda esta todos estos datos y sus problemas de negocio característicos han pasado por un proceso de inversión un proceso de desarrollo de infraestructura para manejo de esos datos pero persiste sus problemas y dicen bueno qué es lo que me falta y entienden que les falta este personaje mítico que ellos no entienden bien cómo pero va a terminar la ecuación va a ser el último sumando de la ecuación y va a lograr convertir conjugar estas tecnologías esos problemas estos datos y convertirlos en valor convertirlos en dinero pero la verdad es que los problemas siguen estando ahí los datos siguen estando ahí la tecnología para almacenarlos y procesarlos sigue estando ahí pero en realidad lo que se necesita es un equipo de personas un equipo de profesionales de inteligencia de negocio de analítica de estadística de machine learning y también de profesionales en big data que sean expertos en estas tecnologías que juntos entonces aplican los métodos de esas todas estas áreas estas ramas profesionales y entonces apoyan a los negocios con información oportuna con predicciones con proyecciones con sugerencias de acciones que entonces permiten realmente extraer y convertir los datos en el valor anhelado con esto yo termino mi intervención les agradezco la paciencia me reitero la orden para la sesión de preguntas posterior y nada espero que haber cumplido con la meta de ser un poco útil gracias muchísimas gracias por esa masterclass realmente fue una exponencia magistral muchísimas gracias por esta iluminación en la ciencia de datos para la gente de a pie por el ingeniero Darío Peralta estoy viendo por ahí los comentarios en el youtube y a los participantes le está encantando y ahora seguimos con bueno muy bien de inmediato le damos paso a nuestro próximo conferencista de la tarde el ingeniero jose aquino ingeniero en big data con máster en business intelligence y nuestro fundador y coordinador de esta comunidad big data de o CEO de workshop knowledge and lab emprendedor de nacimiento facilitador y consultor senior con más de 12 años de experiencia en el área de ti él es un profesional multidisciplinario en varios ámbitos de tecnología negocios proyectos y emprendimientos muy completo él le damos la bienvenida a jose aquino con su masterclass en fundamentos de big data y minería de datos con r démosle un emoji de aplausos gracias a cada uno de ustedes por unirse a esta comunidad de big data de o y por dedicar su valioso tiempo en esta tarde de hoy que más bien pasaremos una tarde agradable compartiendo nuestro granito de arena con ustedes para que se mantengan en casa y puedan enriquecer sus conocimientos en estos temas que expondremos en este Data Immersion Day mi tema va relacionado a los conceptos básicos y en esencia de qué se trata esto del big data para poner en sintonía a las personas que nunca habían escuchado acerca de estos términos y cuáles elementos y herramientas gestionan estos flujos de información como lo es Hadoop y un poco acerca de la herramienta para el análisis estadístico en R espero que sea de su agrado si vamos a un poquito de historia según Wikipedia el término ha estado en uso desde la década de 1990 y algunos dan crédito a John Maschi un científico de origen estadounidense por haber popularizado el término Big Data Big Data generalmente incluye conjuntos de datos con tamaños que va más allá de la capacidad de las herramientas de software comúnmente utilizadas para capturar seleccionar gestionar y procesar datos dentro de un tiempo transcurrido tolerable la filosofía de Big Data abarca datos no estructurados semiestructurados y estructurados sin embargo el enfoque principal está en los datos no estructurados una definición de 2018 establece que Big Data traen herramientas de computación paralelas para manejar grandes cantidades de datos y señala que esto representa un cambio distinto y claramente definido en la informática utilizada a través de teorías de programación paralelas y en consecuencia pérdidas de algunas de las garantías y capacidades hechas por el modelo relacional de COD y yo les pregunto a ustedes a amigos y amigas que están aquí presentes el día de hoy les tengo una pregunta en este punto me gustaría que me respondan por el chat ¿cuál fue tu primera computadora? no 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 excelente 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 vamos vamos a tomar de ejemplo la Apple 2 la que utilizaban disquete ustedes ven el icono que uno utiliza para darle a salvar en un documento o o en un programa para lo o mil e e e e e la versión estos de las fotos todavía eran muy modernos para la época volviendo a la Apple 2 para tener sistema operativo y los programas imagínense ustedes que para esos tiempos no se hablaba de megabytes ni gigabytes comúnmente como lo hacemos hoy en día para descargar una película un mp3 o cualquier otro archivo de esos que pesan más de un megabyte para que vayan haciéndose de una idea de la evolución que ha tenido el crecimiento de los datos 43 años después entonces partiendo de la premisa que data pequeña es cuando esta cabe en una ram y big data cuando esta explota porque no cabe en una ram entiéndase que es tanto el tamaño contenido para la capacidad que soporta que hace que se te frise la máquina se les ha frisado alguna vez a alguno de ustedes su computadora por tener saturado el disco o la memoria veamos un ejemplo de cómo crecen los datos llegando a convertirse en big data en comparación con la magnitud en cuanto a tamaño se refiere de cosas en la vida real tenemos la primera unidad de almacenamiento que se llama bytes supongamos que un byte representa el tamaño de un grano de arroz luego le sigue el kilobytes representándolo como una taza de arroz después viene el megabyte que ya ha crecido a ocho sacos de arroz ya este megabyte se ha quedado corto y pasó a ser gigabyte porque se ha convertido en tres camiones de arroz viene más grande la cosa ese gigabyte se agrandó a un terabyte que equivale a dos barcos con contenedores de arroz pero ese terabyte queda corto ante el tamaño de la ciudad de santo domingo que pasaría a ser un petabyte ya hablamos de miles y miles de las anteriores comparado con todas las anteriores a un hexabyte lo que equivaldría a américa central y el caribe pasamos al setabyte que cubre el océano pacífico y finalmente tenemos un jotabyte una bola de arroz del tamaño del planeta tierra impresionante entonces aterrizando un poco al plano informático comparamos el byte y kilobyte con el tamaño de nuestra Apple 2 megabyte y gigabyte con una computadora de escritorio promedio después del modelo anterior terabyte y petabyte con la unidad de tamaño abarcado por el internet exabyte y zabyte ya caen en categoría de big data por su magnitud luego les explico al elefantito lo que significa quiénes son los que manejan este flujo de información de exabyte y zabyte en cuanto a almacenamiento se refiere tenemos empresas como google microsoft facebook amazon ibm teradata entre otras por mencionar algunos ejemplos ya en jotabyte que es una monstruosidad que sería como una bola de arroz del tamaño del planeta tierra en cuanto a datos se refiere representaría nuestro futuro big data no se trata del tamaño de los datos sino del valor que contienen esos datos de nada nos sirve tener cantidades de información basura almacenada si no va a tener un fin comercial lo productivo detrás hay otros procesos como limpieza de datos para convertir esta data en un valor real les hago esta pregunta en el chat chicos y chicas pueden ir contestando ok en donde podemos imaginarnos hay almacenado tal volumen de información vamos a ver en el internet las redes sociales muy bien exactamente así es en todos esos medios que ustedes han mencionado y más está presente el big data en tarjetas de créditos exactamente en almacenamiento en la nube como google drive en listas de reproducción como spotify con archivos en formato .mp3 mp4 wave entre otros por cierto spotify utiliza mongodb para organizar sus listas y almacenar tales cantidades de información big data también presente con archivos de video en formato mpg mp4 avi entre otros cargados en youtube mira a anahí que va a estar hablándoles en breve acerca de inteligencia artificial y machine learning no se la pierdan de paso síganos en nuestro canal de youtube y en las redes sociales big data de o las conversaciones almacenadas en formato texto en cada una de las plataformas de redes sociales todo eso a nivel masivo entra en lo que es big data en sensores de datos geolocalización y procesamiento de imagen datos en grafos como lo utilizan algunos organismos de inteligencia para vincular personas entidades etcétera en consecuencia a todo esto generamos grandes cantidades de datos cada segundo cómo se estructura este tipo de datos e información de manera estructurada a través de fuentes de datos tradicionales como bases de datos SQL semi estructurada como gestiona la mayoría de las fuentes de datos en big data ya sean archivos de texto plano xml ccv bases de datos no relacionales un mongo db un casandra db que de esto les va a hablar más adelante otra de nuestras expositoras la ingeniería darlin jidecker y desestructurada lo que vimos en el slide anterior data en video audio etcétera y que hacemos con todos esos datos estos 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 sirven para agregación estadística como un data warehouse y procesamiento o lab para análisis de datos un ejemplo en estos días hemos estado mirando la importancia y el uso del análisis de los datos con el tema de la pandemia del COVID-19 al ver los informes diarios para búsqueda de patrones y palabras clave o análisis de sentimientos en lo que es la minería de datos y modelado estadístico análisis predictivo prescriptivo y descriptivo y descriptivo entre otros en el big data eventualmente se generan datos nuevos constantemente uno de los medios más concurridos es la data generada a través de internet el análisis y procesamiento de estos datos no está diseñado para ser user friendly la parte detrás del flujo de datos no me refiero a la visualización que es otra fase distinta a lo que es la infraestructura en el manejo y almacenamiento de estas cantidades de información las diversas fuentes de datos de donde podemos obtener y migrar este flujo de datos son múltiples a través de información generada por usuarios de aplicativos de software sensores IoT entre otros los datos tenemos las cuatro uves del big data que son volumen variedad velocidad velocidad y veracidad de los datos miles miles y miles de quintillones de datos son generados cada minuto en lo que ustedes y yo estamos hablando en estos momentos ya se imaginarán toda la información que se está moviendo en todo el mundo a eso es que se refiere el big data los tipos de datos que se manejan en big data ya los hemos mencionado tablas transacciones datos de textos datos semi estructurados a través de grafos redes sociales web semántica streaming de datos entre otros por qué big data por diversas razones este incrementa la capacidad y potencia de almacenamiento que conocemos mejora la disponibilidad de los datos datos y también muy importante que el 90 por ciento de los datos creados en el mundo hoy en día han sido creados en los últimos cuatro años como les decía en principio para que esta cantidad de datos sea considerada big data y la misma sea transformada en valor debe realizarse un proceso detrás de etl etl significa carga extracción y transformación de los datos la proliferación de los datos en nuestro mundo es inmensa detrás de las cuatro uve del big data antes de llegar a analizarse tenemos actividades conversaciones palabras voz social media búsquedas de información en buscadores fotos videos sensores entre otros estos serían los medios desde donde se crean los datos que obtenemos de estos para luego pasar a un análisis según su finalidad y objetivo podría ser análisis de texto de sentimientos reconocimiento facial análisis de voz movimiento entre otros lo que se traduce a valor y qué hace diferente al big data en la mayoría de los casos es generada automáticamente por una máquina o por un sensor embebido en un motor un ejemplo de estos serían los iot que es otra de mis conferencias otras herramientas utilizadas en analíticas de big data que ana les va a ampliar más acerca de algunas de estas tenemos python jupiter notebook r spider entre otras en almacenamiento aquí se usa lo que es no sql que son bases de datos no relacionales como edge base casandra mongo debe coach debe react entre otras y vamos a ver jadoop que es un software utilizado en big data para procesar grandes cantidades de datos jadoop fue creado por doug koftin y mike cafarella en 2005 fue desarrollado originalmente para soportar la distribución del proyecto del motor de búsqueda nuch fue inventado en la empresa yahoo e inspirado en los documentos y fs de google es decir el sistema de activos propio de google y map reduce jadoop se ejecuta en hardware básico a diferencia de otros softwares de almacenamiento este tiene un bajo costo por gigabyte este código abierto mantenido bajo el paraguas de apache tienen capacidad para almacenar petabytes de datos en un solo clúster es escalable permite añadir nodos al clúster y bien robusto capaz de manejar la mayoría de fallos del hardware aquí vemos a doug koftin de los precursores dejado y lo del elefantito amarillo es porque él no tenía idea cómo llamarle el software en sus inicios y en su casa se tropezó con el elefantito de juguete de su hijo ya ustedes saben el final de la historia de por qué le llamó así aquí vemos los roles que hay para jadoop que por cierto es una carga muy bien pagada y demandada se lo dejo de tarea que investiga en internet en indif y en monster la escala salarial jadoop es muy diferente a un sistema de una máquina única lo que le llaman stand alone al tener múltiples nodos para almacenar y procesar los datos jadoop puede recuperarse automáticamente ante una falla de uno de sus nodos tiene su propio sistema de archivos llamado hdfs les voy a mostrar un ejemplo en breve de cómo funciona dentro del clúster lejado tiene sus propias aplicaciones y framework para realizar las tareas necesarias en su sistema como por ejemplo map reduce que sirve para procesamiento de grandes cantidades de datos en paralelo hive que para ejecutar sql spark para programar con paralelismo y tolerancia a fallos entre otros como les decía una de las ventajas de este sistema es que si se cae por ejemplo el nodo 1 es transparente para los usuarios de manera que automáticamente entre en funcionamiento los demás nodos del sistema y puede escalar horizontalmente lo que permite asegurar la disponibilidad de los datos ante fallas del sistema el cliente copia los datos o archivos al primer nodo y automáticamente pasan al segundo data node luego el segundo nodo pasa a una réplica del mismo archivo al tercer nodo y los bloques son copiados tres veces a esto es lo que se le llama replicación de datos si falla el sistema entran en circulación los nodos secundarios esta es una de las ventajas que tiene hadoop ante un cover de datos aquí les muestro parte del ecosistema de hadoop Apache Ambari que es el administrador web de los recursos utilizados por hadoop flume, toolkeeper, pick para procesamiento de palabras, spark para desarrollo, edgebase como motor de bases de datos, entre otros parte del ecosistema Hadoop si desean practicar un poco con hadoop pueden descargar un sandbox desde su página web colocando en el buscador Hortonworks Hadoop Sandbox yo ahora les voy a mostrar brevemente un pequeño ejercicio de cómo se ven los datos en Hadoop en vivo permítame un momento por favor déjenme pasarme a la máquina en donde tengo instalado el servidor primero voy a mostrarte cómo iniciar sesión a Hadoop haciendo SCH y luego colocaré un archivo en el sistema de archivos de Hadoop HDFS en este caso estoy utilizando una máquina virtual de Windows 10 montada en la nube en Azure con un entorno virtualizado con background y virtualbox voy a hacer SCH al nodo 1 en donde tengo instalado el nodo maestro de Hadoop ustedes pueden ver mi pantalla ahí de verdad ustedes pueden ver bien ahí yo veo esa letra muy pequeña vamos a poner un poquito más grande ok ahora sí para nosotros verdad lo que usamos lentes los ciegos bueno chicos entonces continuamos luego voy a acceder a HDFS que es el sistema de archivos de Hadoop aquí estamos logueados como HDFS ahora vamos a crear el directorio en donde vamos a colocar el archivo que les voy a mostrar el ejemplo ahora verificamos los permisos para asegurarme que mi usuario puede acceder al forder posteriormente consultaremos los permisos para asegurarme que mi usuario puede acceder al forder ahora voy a colocar el directorio en donde tengo el archivo que quiero cargar el sistema de archivos está vacío porque aún no he colocado el archivo paso al directorio pgrant barra data porque es en donde estoy logueado en el contenedor aquí tenemos el archivo que yo quiero trabajar es este salarios.scv salarios.scv lo voy a cargar desde mi laptop a HDFS para esto hago un Hadoop fs menos put la ruta pgrant pgrant barra el nombre del archivo el nombre del archivo salarios.scv archivo a cargar pgrant barra aquí estoy diciendo a Hadoop pgrant barra que me cargue salarios.scv bajo el mismo nombre a su sistema de archivos. Ahora que se ha cargado el CCV a HDFS, vamos a verificar la información del archivo y qué tan grande es. Le damos un LS menos AHL la ruta salarios.csv Solamente tiene 16 megabytes. 16 megabytes no es suficiente para que el sistema lo tenga en más de un bloque. Así que vamos a verificar con el comando fsk para user pgrand salarios Muy bien chicos, si se fijan, donde dice aquí en total blocks, aquí vemos solamente un bloque aquí en esta parte. Solamente tenemos un bloque del archivo. Lo que vamos a hacer ahora es a dividir este bloque en varios bloques del mismo archivo. Hacemos un Hadoop fs espacio menos t mayúscula tfs punto block size igual a un mega espacio menos put en la ruta que queremos colocar el archivo que sería en este caso salarios.csv lo vamos a nombrar como salarios2.csv ahora lo que vamos a ver es el mismo archivo dividido en bloques si ejecutamos hdfs espacio fssk no no x también no c que lo que vamos a ver es el mismo archivo en 16 bloques porque anteriormente le especificamos a Hadoop que el tamaño del bloque sería de un megabyte y estos fueron divididos en 16 bloques. Estos 16 bloques fueron cargados y replicados a los otros dos nodos de Hadoop. Fíjense donde dice Default Replication Factor aquí es 3. También donde dice Average Block Replication fue replicado tres veces. Los data nodes solamente están capturando la metadata. Si quieres ver los archivos ubicación y los bloques del archivo en los data nodes, hacemos HDFS SSK para salarios 2.sv menos files menos locations menos blocks aquí tenemos de 0 a 16 la ubicación de todos los bloques en el primer bloque tenemos lo que es el ID del bloque aquí lo podemos ver aquí tenemos el primer bloque acá el segundo tercero y así sucesivamente la longitud en este caso cada bloque tiene un megabyte se está replicando tres veces y está almacenado en el primer nodo lo podemos ver acá en donde está la IP y está el primer nodo el segundo nodo y así sucesivamente ahora que la data está en HDFS podemos utilizarla vamos a ver como la data dividida está almacenada en la carpeta buscamos por el nombre del bloque para el nodo 1 hacemos un sudo find barra hadoop barra HDFS espacio menos name colocamos el nombre del bloque vamos a ubicar el primero vamos a tomar este para este bloque veamos ahora que contiene este archivo aquí tenemos la metadata y el archivo bien aquí vemos toda la información o parte de la información que contiene el archivo más bien esto es donde comienza el archivo y el final del mismo si le doy a end y a home con su respectiva data en los demás archivos que les mostré de los otros bloques están las demás partes de los datos todos replicados en cada uno de los demás nodos todo esto que hicimos también se puede hacer en la parte gráfica acá en Ambari que es el administrador del rendimiento de los recursos en el servidor de hadoop en donde podemos monitorear el performance espacio consumido usuarios directorios programas del clúster etc hasta aquí llegó el demo en hadoop ahora pasaré a la segunda parte de mi masterclass en R no me queda mucho tiempo de R les puedo decir que te ayudará a llevar a cabo tus proyectos estadísticos en ciencia de datos es un entorno de edición ejecución visual de código de código libre a largo plazo esta es una habilidad invaluable que mejorará tu carrera tu viaje en R comenzará con los antecedentes teóricos y el manejo de los tipos de objetos y datos por un lado tenemos R como un lenguaje de programación es decir la base y por otro lado el ID de R que es R estudio la interfaz gráfica que se utilizará para trabajar con R ya finalmente que no me queda mucho tiempo voy a generar rápidamente unos gráficos a través de R en unos minutos nuestra siguiente expositora Ana les voy a hablar más detalladamente acerca de esta poderosísima herramienta de analítica de datos en R en más detalle les voy a ir mostrando un overview de R que sería un preámbulo de lo que es la herramienta para generar unos gráficos en este demo voy a mostrarles datos abiertos obtenidos en internet vamos a reproducir un video de Hans Rosling con una librería específica llamada Google Viz primero les mostraré cómo incorporar datos al entorno de R lo primero es asegurarnos de que hemos instalado R Markdown R Markdown es una librería de R para conectar la data y a la vez correr código sobre la misma lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que está instalado el paquete y si no lo instalamos ejecutamos el siguiente código sobre R bien al parecer ya dentro de mi R están instalados estos paquetes después cargamos la librería de R Markdown antes de empezar a trabajar con los datos de paquetes descargaremos archivos directamente de internet para incorporarlos a R escogí un archivo en zip cualquiera descargado de internet que contiene información en formato en .ccv y .rdata incluimos la URL del archivo en zip en esta línea lo ejecuto fíjense que aquí se almacena ese valor a mi mano derecha donde dice environment después definimos una variable con el nombre del archivo en este caso yo le puse al nombre de la variable archivo fíjense que aquí se almacenó la variable en la parte derecha luego descargamos el archivo a nuestra máquina en una ubicación temporal la función download file esa fue la que utilicé y por último leemos el archivo que se guardará en el objeto de datos esta vez usamos la función read table veamos unos primeros análisis como por ejemplo las primeras filas de los datos que hemos extraído vamos aquí abajo un summary y un str para ver la estructura les mostraré otra librería google biz miren google desarrolla hace tiempo una librería llamada google biz que nos permite crear gráficos interactivos en html vamos a trabajar un poco con esta librería antes de empezar hay que asegurarse que esté instalado adopt flash player y conceder derechos al localhost para acceder a este componente en este caso es reenviar los datos a google que es el encargado de hacer la renderización por lo que es necesario tener una conexión a internet nos aseguramos que esté instalado el paquete y si no lo instalamos en mi caso ya yo lo tengo instalado cargamos la librería e instalamos dos librerías más que son necesarias ahora veamos un gráfico de ejemplo con los datos que habíamos bajado de internet usando la función jivis motion chart bien como se puede ver si se ejecuta en el entorno al generar el html no aparece al ejecutar el código se abre una ventana en el navegador aquí en 127.0.0.1 donde podemos elegir las variables a seleccionar el tipo de gráfico fíjense aquí como desplegamos diferentes tipos de gráficos como siempre si escribimos en la consola el símbolo de interrogación jivis motion chart que es la función que hemos ejecutado accedemos a la ayuda se la voy a mostrar ya estoy finalizando que estoy contra el tiempo podemos visualizar los diferentes datos y 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 Por otro lado, también tenemos otras opciones como BigNet, Google BigNet y Google Biz Examples o demo de Google Biz que irá a ejecutar los ejemplos uno a uno. Vamos a ejecutarlo para mostrárselo en R. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar los gráficos generados partiendo de los datos. Si se fijan, tenemos unas barras, un diferente tipo de gráficos. Y básicamente, esa es una de las funciones principales de R. Mostrar los datos estadísticos que extraemos de los archivos de datos a modo de gráficos, que posteriormente pueden ser exportados y visualizarlos de una manera más friendly para la alta gerencia. Podemos hacer diferentes tipos de cálculos estadísticos, matemáticos y demás. Mostrar mapas, etc. Diversas formas de cómo visualizar los datos. En resumen, el flujo de trabajo en ciencia de datos se basa en 1. Compilar datos desde diferentes fuentes y almacenarlos para un acceso eficiente. 2. Explorar y visualizar los datos a través de paneles. Y 3. El tema más animado en el aprendizaje automático de la ciencia de los datos, Machine Learning, que les va a hablar mi compañera Ana Tavares. 3. Si desean tomar los diplomados que tenemos disponibles de Hadoop IR, pueden acceder a nuestra página web en www.bigdatadeo.org en la sección de diplomados para que se inscriban. Por el momento lo tenemos disponible virtualmente. Ya saben, para ingenieros e ingenieras en Big Data, aprovechen esta gran oportunidad. Ciencia de datos en estos momentos es de las carreras mejores pagadas en el mundo. Aprovecho también para invitarles al Datatón 2020, en donde tenemos varios escenarios para jugar con datasets y buscar solución a los casos que nuestro equipo tiene preparado para ustedes. No importa si son principiantes, ya las inscripciones están abiertas y el cupo es limitado. Así que anímense e inscríbanse. Habrán grandes premios para los equipos ganadores. También se realizará en línea. Así que quédate en casa con Big Data Deo. Las preguntas, anótenlas por ahí, que las estaremos contestando para el final. Yo soy José Aquino. Esto es Data Immersion Day. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquino, por esa excelente y magistral ponencia con una muy buena demostración en Big Data. Ahora pasaremos con la megadiva de esta comunidad. Ella es nada más y nada menos que la licenciada Ana Gabriela Tavares, economista especialista en inteligencia de negocios y ciencia de los datos, con experiencia en el sector público y bancario, como desarrolladora de bases de datos, soluciones para la toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos. Formadora en herramientas de inteligencia artificial y data science, socia de One Data y miembro del equipo coordinador de Big Data Deo. Nos presentará Inteligencia Artificial y Machine Learning 101. Adelante, Ana. Hola, muy buenas tardes a todos. Es verdad que es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Yo sé que no le han visto la cara a muchas personas, por eso pongo mi cámara. Un saludo a todos. Un saludo a todos los que me hablaron en redes sociales, los que me llamaron, los que me escribieron. Gracias por su apoyo. De verdad que lo aprecio mucho. Y ante todo, muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en el día de hoy mostrándoles esto a ustedes. Y bueno, vamos con este tema. Ya vieron más o menos quiénes son nuestros representantes y le damos gracias a todos ellos. Y el día de hoy es Machine Learning 101. Y veamos primeramente quién soy. Bueno, ya nuestra querida Ana, mi toque, ya les habló un poquito de quién soy, pero quisiera mostrarles algunas de las instituciones en las que he trabajado. Donde están, por ejemplo, bancos de reservas, el Ministerio de Hacienda, One Data, impuestos internos, Infused Machines, donde tengo el placer de dar clases. Y también he trabajado en diferentes ocasiones con Intelsys como consultor. Y veamos entonces el to-do list que tenemos el día de hoy. Estos claves, la verdad que todos han tocado muchos de los temas que voy a tocar, enfocarnos en los códigos. Que ustedes también tengan esa pasión que yo tengo por todo el tema de la programación y el desarrollo de modelos de Machine Learning. Y finalmente disfrutaremos la belleza de un trabajo bien hecho. Que no sé ustedes, pero a mí me llena de mucho orgullo. Primeramente, empecemos por qué pensamos usualmente que es el Machine Learning. Pues pensamos usualmente que son los que nos enseñan la película, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Terminator, un robot que viene del futuro y trata de matarnos. Tenemos la Matrix. Tenemos, por ejemplo, iRobot, no sé si la han visto en la película, pero muy buena. Y el ejemplo de X-Machina, pero la verdad es que estas son herramientas que usamos todos los días casi y tal vez ni nos damos cuenta que eso es Machine Learning. No sé si conocen a Siri, pero Siri es una muy buena herramienta. Está también Netflix, que usualmente nos da recomendaciones tanto de películas como de series. No sé si ustedes, pero a mí me llegan muchos correos diciéndome qué debo de ver y qué recomendación me da Netflix. Tenemos Amazon también, que cuando hacemos compras nos recomienda diferentes productos. Tenemos Google, que le encanta terminar nuestras otras acciones por nosotros. Sofía de Robot, que estuvo con nosotros en el país el año pasado en Clarotec. Tenemos Google Maps, que bueno, no sé ustedes, pero yo lo uso muchísimo ahora en cuarentena. Obviamente no lo podemos usar casi, pero yo que vivo medio perdida y no sé mucho de calles, la verdad que el Google Maps me ayuda bastante. Y finalmente tenemos obviamente Snapchat, que está basado en realidad aumentada. Y en qué áreas, o bueno, en qué otras áreas, además de las que ya mencioné, se usa esto. Tenemos por ejemplo medicina, hemos visto por ejemplo muchos modelos ahora desarrollados con el tema del COVID-19. Hay modelos que te predicen, por ejemplo, cuándo va a terminar esta pandemia por país. Hay otros modelos que te dicen cuántos infectados se estiman por día, por mes. Hay otros modelos también que te muestran si el paciente tiene o no coronavirus al analizarte las imágenes pulmonares y muchos otros, ya sean de cáncer o para muchísimas otras enfermedades que son de ayuda más que nada a doctores. Está también Blue Dot, no sé si habían escuchado de esta inteligencia artificial, pero esta inteligencia artificial inclusive predijo el brote de coronavirus antes de que sucediera. Lamentablemente a parecer no le hicieron caso, porque inclusive esta inteligencia artificial dijo que era en China que iba a empezar y bueno, miren cómo estamos el día de hoy. Pero bueno, eso es así. También tenemos el tema de retail. Cuando un banco o por ejemplo una telefónica les llama para ofrecerles un servicio, ofrecerle algunos de sus productos, pues todo eso es basado en modelos de Machine Learning. Esto también es usado en finanzas para el tema de lavado de dinero y de activos. Obviamente en bolsa de valores para ver cuándo comprar o vender acciones y claro, no, bueno, no sé si lo conocen, esto tal vez no es muy conocido, pero hay lo que se llama agricultura de precisión, que utiliza diferentes métricas o variables como son, por ejemplo, la temperatura, la humedad, si hay sol, si hay frío, la estación del año, para poder predecir cuándo plantar, qué plantar, en qué tipo de suelo plantar y así sucesivamente. Eso se llama la agricultura de precisión. Y quería empezar toda la parte tal vez de definiciones, ya que ya hablaron de datos, no voy, verdad, a redundar, pero esta muy, muy buena frase de Carly Fiorina, antigua CEO de HP, que obviamente una representante femenina en todo lo que es ciencia de datos, y es que el objetivo es convertir datos en información, en información, en inteligencia. Ya el estimado Darío nos dio una muy buena presentación sobre los datos, así que no voy a redundar. Y voy a seguir también definiéndoles lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Empezamos porque la inteligencia artificial se refiere a algoritmos que ayudan a analizar un gran volumen de datos con el fin de ayudar en la toma de decisiones. Es decir, esto lo que hace es tomar muchos datos, organizarlos, limpiarlos, y te los analiza, y te da previsiones basadas en esos datos, simple y llanamente. Así mismo como nosotros tomaríamos decisiones, por ejemplo, ah, mira, por aquí a las 8 de la mañana va a haber un tapón, entonces me voy a ir por esta otra ruta. Es más o menos la misma lógica. Entonces tenemos luego el machine learning, que es la rama de la inteligencia artificial, que cubre la parte estadística. Son algoritmos que revisan datos y predicen el comportamiento futuro basado en estos datos, como ya les di el ejemplo anteriormente. Y al fin y al cabo lo que se trata es de imitar la forma en que piensan los humanos, donde se analizan los patrones y se crean relaciones para tomar decisiones. Si lo queremos ver un poquito más gráficamente, entonces tenemos esta gran, vamos a decir, burbuja, que es la inteligencia artificial, que como ya dije son programas con la habilidad de aprender y relacionar como humanos, o que tratan de hacerlo, por lo menos, dentro de esa gran burbuja. Está el machine learning, que son algoritmos con la habilidad de aprender, sin necesariamente estar programados explícitamente. Y en eso está entonces el aprendizaje supervisado y no supervisado, que lo veremos un poquito más adelante. Y entonces luego del machine learning hay unas ramas muy interesantes, donde están las redes neuronales, que se llama deep learning. Y esto se llama deep learning básicamente porque son redes neuronales con muchas capas, con lo que se llama layers. Tienen usualmente más de tres capas. Entonces ya a nuestra derecha, bueno, no sé si a su izquierda, pero está a mi derecha la foto, que es la foto donde dice estadísticas, machine learning e inteligencia artificial. Bueno, hay un debate muy interesante que les invito a buscar en Google, que es que el machine learning no es más que estadísticas endiosadas, o vamos a decir un nivel más avanzado de lo que es la estadística tradicional. Y la verdad que debo decir que luego de todo un debate que tuve comidas estudiando desde el otro día, que quedamos en la conclusión de que realmente machine learning es la capacidad de las máquinas, perdón, o del uso intensivo de tecnología en lo que son técnicas estadísticas tradicionales. Es decir, esa es la gran diferencia. El uso intensivo de tecnología, el usar programación, el desarrollo de software, que luego entonces te captura los datos y luego, perdón, los analice y así sucesivamente. Y eso vamos a decir que es realmente la gran diferencia. Entonces tenemos ahora lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, donde el supervisado básicamente se entrena a un algoritmo dándole lo que son las características que va a analizar y también el resultado. Entonces él analiza los resultados y su relación con esas características que se lo dio y luego entonces da predicciones. Los modelos más conocidos en este sentido son las reglasiones y la clasificación. Está también el no supervisado, donde se dan solamente las características y se busca que el algoritmo agrupe entonces los datos, sin saber necesariamente la configuración de cada individuo con el fin de tú poder ver las, vamos a decir, lo que caracteriza a cada grupo. Y dentro de esto está la reducción de dimensionalidad, el clustering y los sistemas recomendadores. Aquí también tenemos fotos de cómo se ve, por ejemplo, una regresión, la foto de la izquierda, o no sé si está a su derecha, discúlpame, pero la línea, y luego entonces la de los grupos es un ejemplo de closet. Entonces, ¿cómo se hace esto? Usualmente se hace en lenguajes de programación. Usualmente se utiliza Python y R, y en ambas fotos podemos ver cómo se ve en ambas interfaces. Ya, bueno, nuestro estimado aquí ya dio un ejemplo en RStudio, así que más o menos pueden ver cómo se ve. Yo también les voy a dar unos ejemplos aquí en vivo, y van a ver que mi interfaz se ve un poquito oscura, porque yo la pongo como a mí me gusta. Adicionalmente, están las librerías o paquetes, que son como ese sazoncito que se le ponen a los datos, que son lo que se usa realmente para uno seccionar y uno trabajar los datos. En el caso de R está DPL, YR, GPLOT2, TIDR, Shiny, Caret, E1071, PLOS y TIDQUANT, que son los paquetes más utilizados en RStudio para ciencia de datos. Mientras que en Python tenemos Sikip Learn, NumPy, Keras, Matplotlib, TensorFlow y Fandos. Y hay la verdad que muchos libros y muchos cursos, si quieren introducirse en esto, les puedo recomendar, por ejemplo, entrar a Udemy o comprar libros en Amazon que tengan que ver con ese tema, si les interesa, porque la verdad que hay muchos recursos ahí fuera. Entonces, el modelo que haremos el día de hoy es aprendizaje supervisado, haremos un modelo logístico, que es un tipo de modelo que trata de estimar un resultado binario, es decir, un resultado de sí y no, de femenino o masculino. En este caso, vamos a estimar si el cliente realizará una compra o no, donde Y va a ser 1 o 0. Va a ser 1 si compró y va a ser 0 si no compró. Vamos a utilizar datos de anuncios de redes sociales y otras variables que utilizaremos son edad, género, que va a ser una variable binaria, y vamos a ver cómo la vamos a convertir de cada cliente. Y la metodología que utilizaremos va a ser preprocesar los datos, desarrollarlos, comprobarlos y finalmente visualizarlos. Y las herramientas a utilizar son Python y R. Quisiera, bueno, si quieren ver los códigos que utilizaré el día de hoy, estarán en bigdata2.org, esa es nuestra página, ya también aquí nos la mencionó. Igual también le mencionó el Datatón. Tenemos un Datatón en junio. Están todos invitados, donde estaremos todos nosotros. Y también tendremos una palestra de jueces que son expertos en el área, como por ejemplo, ya que Limor estará con nosotros, estarán epidemiólogos y otras personas ya que tienen un tiempo en esta área y estarán también... Entonces, a bigdata2.org, para que tengan tanto los datos como los códigos, ambos códigos que utilizaré el día de hoy, ustedes van a la página, van al área de recursos, les dan un clic ahí, les va a entrar a un repositorio de GitHub, y ahí pueden entonces descargar el zip y van a tener los tres documentos. Adicionalmente, les quiero recomendar Anaconda Navigator. Esta es una plataforma que tiene todas las herramientas normalmente utilizadas en ciencia de los datos y adicionalmente trae todos los paquetes y la librería ya instalados, o sea, que uno no tiene que ir librería por librería, paquete por paquete, necesariamente instalándolo. Aquí están también las herramientas usualmente utilizadas, como son Jupyter Notebook, Spyder, que es la que utilizaremos el día de hoy, y RStudio. Y con esto vamos al mambo, junto con nuestro querido Arnold Schwarzenegger, Gofer, que es la estimada mascota del lenguaje de programación Go, y nuestra querida Cecita La Grande, que es una reliquia para la República Dominicana. Entonces, déjenme ver ahora cómo yo comparto mi Spyder. Por favor, me confirman que lo pueden ver, espero que sí. Y bueno, miren, aquí está la interfase de Spyder, así es como se ve. Como les digo, puede ser que la de ustedes cuando la bajen o la usen por primera vez se vea un poco diferente, porque yo la pongo a mi medida. Yo, por ejemplo, soy medio ciega, mírenme que uso lenta, entonces yo le pongo la letra bien grande, por ejemplo. Lo pongo negro para verlo mejor y así sucesivamente. Y lo primero que vamos a hacer es buscar lo que se llama el, vamos a decir, la carpeta que vamos a usar. Entonces ustedes le dan aquí. Vamos a esperar un momentito. Le damos, en este caso yo voy a usar la que se llama Masterclass, porque es lo que voy a usar. Le doy a seleccionar carpeta y con eso, entonces, ya el Spyder sabe que esa es la carpeta donde están los datos que va a utilizar para analizar. Aquí, por ejemplo, podemos darle a explorador de archivos y podemos ver todos los archivos que hay en esa carpeta. Y bueno, empecemos. Entonces, lo primero es importar las librerías que vamos a utilizar, que son NumPy, MatplotLift y Pandas. Entonces, vamos a ver. Mírenlo aquí a la derecha. Podemos ver que ya él empieza a hacer algo. Entonces, importamos el dataset y vamos a ver, para enseñárselo a ustedes, vemos el dataset. Tiene cinco columnas y 400 filas. Y aquí le podemos dar doble clic y verlo. Miren, podemos verlo. Miren que tiene un ID, un género. Esa variable tenemos que convertirla en unos y ceros o una variable binomial, porque realmente uno no puede desarrollar un modelo con letras, solo con números. Tenemos la edad y aquí vemos que hay valores vacíos. Igual les voy a enseñar cómo manejar esos valores vacíos. Tenemos un salario estimado y si se compró o no se compró, que como ven, es una variable dicotómica de unos y ceros. Entonces, aquí lo cerramos. Y si queremos hacer un pequeño data mining, podemos entonces ver el head. Miren que aquí no está, aquí abajo. Déjame echar esto un poquito para arriba, por si no lo ven también. Aquí podemos ver por columnas, bueno, las primeras cinco filas en este caso. Siempre tengan pendiente que en Python se empiece a cortar por cero. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy al dataset, esta primera columna, porque esto es un índice que se pone automáticamente, esta primera columna va a ser cero. Y no, uno hay que tenerlo pendiente, porque cuando uno vaya a codificar alguna columna, entonces tiene que tomar en cuenta que si uno va a tomar la primera columna, es la columna cero y no la columna uno. Esto no pasa en R, pero sí en Python. Entonces, podemos también describir los datos. Mírenlo aquí. Aquí tenemos la cuenta, la media, el error estándar, el mínimo, los cuartiles y el máximo. Por columna igualmente. Y podemos entonces ver los valores vacíos. Mírenlo aquí. Con este comando, entonces tenemos por variable cuántos valores vacíos hay. Y podemos ver que en la variable age o edad hay tres valores vacíos y en la variable salario estimado hay cuatro. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Bueno, usualmente se usa algo llamado histograma, que lo que nos muestra es dónde se concentran los valores de una variable. Entonces, vamos a ver un histograma de la variable age. Mírenlo aquí. Y vemos que es alrededor de 35, tal vez 40 años, donde está la media. Entonces, ¿qué significa esto? Como vemos que tiene una distribución relativamente normal, creo que se puede utilizar el promedio para ponerlo ahí. Y en el caso de salario estimado, vamos a ver cómo se ve ese histograma, dónde se concentran los datos. Y un errorcito ahí, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, ya vi qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que como tengo mucho espacio aquí, no tomé el código completo. Ok, mírenlo aquí. Igualmente, con salario estimado entiendo que podemos utilizar el promedio, pero como bien saben, no solo se puede utilizar el promedio, sino también la mediana, el valor que más se repite, y eso es sencillamente. Para el ejemplo, vamos a utilizar el promedio. Entonces, primero voy a declarar las variables, lo que es X y Y. En este caso tenemos la 1 o la 4. ¿Por qué pongo de la 1 a la 4? Porque la 4 no la toma en cuenta cuando se toma un rango. Y si vemos X, hay que verla aquí abajo porque es un objeto. No se me quiere poner, pero vamos entonces, déjame verlo, si se puso. Ok, no hemos todavía declarado Y, entonces vamos a declararlo. Ok, aquí está, déjame ver una cosita aquí. Ok, y vemos que entonces ya si son íntegras, o números, no sé si lo podemos ver. Miren ahí que solo está la última columna, que es la 4. Entonces, vamos entonces a importar el valor promedio. Y utilizamos la librería sklearn impute, importamos el comando específicamente simple imputer, y le decimos que en X, columnas de la 1 a la 3, recuerden que la 3 no la toma en cuenta, tú me vas a imputar la media. Esa es la estrategia que vamos a utilizar. Pero pudiésemos utilizar, como les digo, la mediana, o pudiésemos utilizar, ah, perdón, aquí, aquí, ok, ahí está. Ok, entonces, ¿cómo lo vemos esto? Vamos a ver si ahora el petón me ayuda y me lo quiero poner. Ah, y aquí lo vemos. Miren aquí abajo. A ver, voy a echar esto un poquito para arriba y un poquito así ya. Y miren, aquí que estaba vacío en un principio en el data set, ahora me imputó la edad promedio. Y bueno, ¿y cómo puedo interpretar eso? Porque es verdad que una edad no es 37.6. Bueno, piénsalo como 37 años y 6 o 7 meses. Así se pudiese ver. Como es un promedio, siempre va a salir así. Pero realmente eso como que no afecta mucho en temas de realización de la regresión. Entonces, ahora vamos a cambiar la variable dicotómica de sexo. La vamos a poner en unos y ceros para poder utilizarla para estimar. Entonces, hay dos comandos que se pueden utilizar. Uno y son parte de la librería, es el carlearn.preprocessing. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. ¿Qué pasa? Le puse ambos porque si tenemos, por ejemplo, más de dos variables, en este caso solo tenemos dos que son male y female, pues lo mejor es usar OneHotEncoder. Entonces, lo que quería era mostrarles que existe. Entonces, ¿qué te va a hacer OneHotEncoder? Lo que te va a hacer es que te va a convertir cada categoría en unos y ceros y te va a hacer entonces una columna de cada uno. Entonces, esto es muy bueno porque son domies, lo que se conoce en economía como variables domies, o variables dicotómicas de unos y ceros, y entonces te va a aislar el efecto específicamente de esa variable. En este caso, como solo tenemos dos categorías, podemos simplemente convertirlas en unos y ceros, donde uno va a ser masculino y el cero va a ser femenino. Entonces, podemos ver lo que hizo. Miren, vamos a ver X. Y miren que aquí, entonces, el uno va a ser masculino y el cero va a ser femenino. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir nuestros datos en train test y... Perdón, en test y train. ¿Por qué hacemos esto? Pues, utilizamos la parte de entrenamiento para entrenar el modelo, es más la redundancia, y entonces el test para probarlo. En este caso, utilizamos 20% de todos los datos para realizar el test y esto es lo que usualmente se utiliza, pero usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede no dividirlo, puede utilizar 50-50, 40-60, como usted entienda, pero como le digo, lo general es que usted utilice 80-20. Y miren aquí, entonces, aquí arriba, cómo se crearon esas variables. Tenemos la Y, Y test y train, y X test y X train. Y como ven, 80 más 320 son 400. Igual se quedan las tres columnas. Entonces, proseguimos. Ahora vamos a normalizar nuestros datos. ¿Y por qué se hace esto? Si ustedes vieron en nuestros datos, tenemos edad, que son obviamente años, y tenemos también un salario estimado que está en miles de dólares. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al realizar la regresión o el modelo, puede que esta diferencia en lo que son las variables pudiese causar sesgos. Entonces, esto lo que hace es que se pone en una escala común para entonces que no utilicen sesgos y que el modelo pueda hacerse lo mejor posible y funcione lo mejor posible. Y miren que aquí lo vamos a hacer en X train y X test. Lo vamos a normalizar. Y vamos a normalizar específicamente las variables edad y salario estimado. Miren que ya ahí lo hizo. Si lo quieren ver, vamos a ver X test, que es más pequeña. Vamos a ver, X test. Mirenlo aquí, ven. Pasa a ser un rango de menos uno y uno, todas las variables. Entonces, prosigamos. Ahora vamos a hacer la regresión logística. Y miren que solamente con tres líneas de código ya hicimos la regresión logística. Si alguien me está siguiendo, lo está haciendo conmigo, ya usted creó su primer modelo, si nunca había hecho uno. Así que felicidades, muy bien. Ya creó su modelo logístico. Pero entonces, ¿cómo vemos esto? Bueno, lo primero es utilizar este modelo que hicimos, llamado classifier, en este caso, para predecir. Y vamos entonces a crear una variable que se llame yPret. Y vamos a hacer predicciones. Y ahí tenemos entonces esa variable yPret. ¿Y dónde la podemos ver? Miren aquí. Estas son nuestras predicciones que hizo nuestro modelo. ¿Y cómo sabemos si esas predicciones son buenas? Pues, en el caso de las regresiones de clasificación, o las regresiones logísticas, entonces lo que se hace es ver algo que se llama la matriz de confusión. Y déjenme hacerlo aquí y mostrárselas para que ustedes vean cómo se ve. ¿Y qué me dice la matriz de confusión? Ok, la matriz de confusión, si pueden ver aquí hay un 0 y un 1, y aquí hay un 0 y un 1, que es lo que queremos predecir. Entonces, lo que me está diciendo es, hay 56 predicciones que eran 0 en las predicciones y también eran 0 en la data real o en el test. Es decir, que hay 56 predicciones que se pegaron, o que la pegó, que lo hizo bien, correctamente, el modelo. Igualmente, en el caso del 1, tenemos 17 casos, donde igual era 1 y también se predijo 1. Hay alguien por ahí que tiene un micrófono encendido, por favor, discúlpeme, que no voy a interpecer. Entonces, seguimos ahora con las métricas, porque obviamente no necesariamente este es el mejor modelo. ¿Y cómo sabemos si nuestro modelo es el mejor? Pues utilizamos lo que se llama métricas. Y ahí, obviamente, en Secret Learn hay toda una palestra de métricas. Aquí vamos a ver algunas. Igual, en el caso de R, les voy a enseñar otras. Para que ustedes vean todas las métricas que hay. Hay muchísimas métricas. Entonces, vamos a ver esto. Miren. Lo primero es que nuestro modelo desarrollado tiene un accuracy score de 91%. ¿Y qué significa esto? Que alrededor del 91% de los casos, él predice bien. Eso está muy, muy bien, porque recuérdense que estamos prediciendo el test. Entonces, el 91% de los casos, aunque entrenamos el modelo con el X-Strain, el Y-Test lo predijo el 91% de los casos correctamente. Eso está muy bien, pero hay que tener cuidado con esto, porque si es muy alto, puede llegar a tener lo que es el overfitting. Y eso no queremos que ocurra. Porque entonces, no va a ser lo suficientemente genérico para que en todos los casos esté bien. Entonces, aquí tenemos el F1 score. Miren que 82%, también es bastante bien. Y el ROC-Ausse score, que es alrededor del 86%, que también está bastante bien. Entonces, ahora vamos a ver, para los que han estudiado estadística, cómo se ve esto, cómo se ven los coeficientes, ese tipo de cosas. Miren, aquí vemos toda una, vamos a decir, todos los resultados. Mirenlo aquí, Logic Regression Results, que es el tipo de modelo que estamos haciendo. Vemos que está compuesto por tres variables. No le agregue el intercepto y en breve en IR vamos a ver por qué no lo hice. Aquí podemos ver las probabilidades. Para los que no saben de esto, básicamente queremos que sea cero. Y si es más del 5%, esa probabilidad, perdón, hasta que si esa probabilidad es más del 5%, entonces, esa variable en el modelo no va a ser, o sea, hay que quitarla. no es significativa, no predice correctamente. En este caso, las tres son significativas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué vemos? Este coeficiente, por ejemplo, es negativo. Eso quiere decir que la persona sea masculina va a comprar menos o disminuye la probabilidad de que compre, lo cual es normal, usualmente los hombres compran menos que las mujeres. En caso de la edad, que es el X2, a mayor edad, mayor probabilidad de compra. Igual, esto es normal, o sea, no tiene, usualmente a mayor edad, tiene mayor capacidad de compra y obviamente va a comprar más. Igual, lo mismo pasa con el salario estimado, mayor salario estimado, mayor probabilidad de compra y esto también lo vemos así. Lo vemos aquí, perdón. Y con esto, tal vez tan sencillo, podemos ver rápidamente tal vez que queremos, por ejemplo, enfocarnos en mujeres, tal vez, o queremos enfocarnos en una mayor edad o en un rango de edad X porque también, obviamente, en mayor edad se compra más, hasta un punto, tal vez mayor de 55 años, 60 años, ya no se compre tanto porque uno pasa el retiro, ese tipo de cosas. Igual con el salario, pero bueno, entonces, vamos a ver gráficos. Voy a utilizar específicamente edad para mostrarles este gráfico. Vamos a esperar que salga aquí. Vamos a esperar un momentito que salga. Miren, aquí está. Y vamos a ver cómo se relaciona edad con que compre. Miren que sí, o sea, a partir de alrededor de los 30 años hay muchos casos donde sí se compra, pero llega un punto, miren, alrededor de los 60 años donde ya no se compra más y se vuelve a no comprar. Entonces, miren cuánto nos habla un gráfico y también nos habla como personas que hacen estrategia de negocios en qué pudiésemos enfocarnos. Como ya les dije, pudiésemos enfocarnos de personas, por ejemplo, entre 30 y qué sé yo, y 55, 60, o antes de 60 años, dependiendo de cómo veamos los datos en este tipo de gráficos. Y otro gráfico también que les voy a mostrar es un gráfico en 3D. Vamos a ver qué tal. Ok, aquí no me salió, yo sé exactamente por qué, es porque primero no convertí esto en array. Vamos a ver ahora. Y mírenlo aquí. Aquí vemos cómo los rojos son los unos y los azules son los ceros y vemos cómo se cómo están los datos dependiendo del género, la actualidad y el salario. con esto, paso rápidamente al R para mostrárselo. Déjenme ver cómo lo pongo aquí. Ok, vamos a ver. Ok, aquí tenemos RStudio. Igual, ven que no es blanco, el mío es negro porque yo lo pongo a mi medida. A mí me gusta así rosadito y con colores bonitos. Y así es decir, a mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les dije anteriormente, es buscar el directorio. Le damos a los tres puntitos ahí al lado, buscamos, en mi caso, vamos a ver dónde está. Le damos a Open, le damos aquí a More y le ponemos a Set as Working Directory. Ya con esto, el R sabe que es con ese directorio que va a trabajar. Y podemos, por ejemplo, déjame ver si podemos ver los, ah, sí, exacto, los files. Miren, aquí está todo lo que hay dentro de esa carpeta. Y lo primero que haremos es siempre ver el dataset. déjeme ver algo, lo que hice algo mal. Déjeme ver. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el dataset. Perdón, es que yo con el cambio de Python y R siempre me hago un lío, pero aquí está. Ok, tenemos el mismo dataset que vieron anteriormente, tenemos un ID, un género, edad, con valores vacíos, salario estimado con valores vacíos y si compró o no compró. En este caso, utilizaremos solamente, y vamos a volver a plantear el dataset como de la columna 2 a la 5, porque la primera, el ID no lo voy a usar. Y si le damos de nombre al dataset, vemos que ya solo tenemos cuatro variantes. Y prosigamos. Entonces, podemos ver aquí el summary. Mírenlo aquí. Déjenme echar esto un poquito para acá para que lo vea mejor. Vemos aquí por columna lo que contiene cada una. Podemos ver que hay 204 females, 196 males, la edad, el mínimo, la mediana, el medio, el máximo y así sucesivamente. Si queremos ver los nulos, como hicimos anteriormente, mírenlo aquí. Hay tres en edad y cuatro en salario, como vimos anteriormente. Vamos a ver los histogramos. Mírenlo aquí al lado. Es un histogramo, vamos a decir, un poquito más sencillo que en Python. Yo le digo que más rústico, le digo yo, usualmente. Y aquí vemos entonces el histograma del salario estimado. Nos muestra lo mismo que anteriormente, simplemente sin color. Entonces, para arreglar los campos vacíos, se utiliza, hay que hacerlo por columna, eso es lo primero y la primera vamos a decir diferencia con Python. se utiliza entonces el comando isna, aquí vamos a usar min y eso es lo que vamos a imputar en esta variable. Vamos a ver cómo cambia. Mírenla aquí, ya la imputó. Y esta sigue vacía. Entonces, vamos a hacer entonces lo mismo con la otra. y vemos entonces cómo imputa el promedio en salario estimado. tenemos que hacer, recuerden que tenemos variables dicotómicas, hay que decirle que es un factor y eso es lo que vamos a hacer aquí para que él sepa que se trata realmente de una variable dicotómica y entonces vamos a convertir el género que tenemos male y female, vamos a verlo para que lo vean, male y female lo vamos a convertir en unos isteros y eso es lo que estamos haciendo aquí con la misma, con la misma, con el mismo comando perdón, llamada dos factores. Y aquí vemos cómo se convierte entonces en unos isteros. Igual, uno es male y cero es female. Entonces, con la librería sea tools vamos a dividir aquí es al revés, vamos a decir, en vez de decirle que 20% lo va a utilizar para test, se dice que el 80% se va a utilizar para train. Así es que se utiliza aquí y miren aquí las variables cómo salen. E igual, 80 más 300, 400 y se dejan las cuatro columnas. entonces se normalizan las variables. Igual, vamos a utilizar, bueno, aquí miren que utilizamos para normalizar las columnas 2 y 3 que cuanta vamos a decir lo que nosotros consideraríamos normal y no empieza a contar desde cero y vemos cómo entonces se normalizó aquí. O déjenme ver si se normalizó. Vamos a ver. Ah, que no le di, no le di a esto. Ok, entonces aquí vamos a ver. Ah, ok, ya yo sé que fue lo que pasó. Que aquí estamos normalizando esto, perdón. Estamos entonces normalizando el training set, mírenlo aquí, ya normalizado, de menos uno a uno va eso. Y sigamos. Entonces tenemos ya aquí con este comando que se llama Generalize Linear Model. Ahí vamos ya entonces a crear nuestro modelo logístico. Ahí ya está creado. Ya crearon dos modelos. Muy bien. Aunque nunca había creado un modelo, felicidades. Y aquí podemos ver el summary de ese modelo que creamos. Y mírenlo aquí. Vamos a ver. Vamos a echar esto un poquito hacia el lado. Y esto un poquito para arriba. Y vemos cómo R con estrellitas nos muestra lo que es significativo y no. Y aquí quiero que vean entonces la diferencia con Python. Miren que aquí de una vez nos muestra el intercepto. Y este intercepto entonces es significativo que tiene tres estrellitas. Mientras que el género pasa a no ser significativo y hay que quitarlo del modelo. en el caso de Python hay que crear entonces una columna adicional llena de unos y si uno hace eso es que sale el intercepto. Como yo sabía que esto iba a pasar entonces yo no lo creí que el intercepto en Python pero quería mostrarles esto para que sepan que si esto pasa simplemente lo que usted va a hacer es nuevamente estimar ese modelo quitándole esa variable que no es significativa. En este caso miren que ponemos aquí un puntico que significa todas las variables en este caso vamos a utilizar solamente age y salario estimado que son las que son significativas en este caso y le vamos a dejar su intercepto. Y miren que ya lo hicimos y vemos el summary en este caso vamos a verlo ahora. Miren aquí que las tres variables son significativas entonces en este caso tenemos igualmente miren que el intercepto pasa a tener vamos a decir ese efecto que tenía edad y vemos que es negativo es decir que si todas las las demás variables son cero entonces va a ser negativo o sea que la persona va a tender a no comprar y bueno aquí también vemos entonces la diferencia que hace tener un intercepto o no igual entonces edad es positivo o sea mayor edad más compran y salario estimado igual más salario más compran entonces sigamos aquí ya estamos prediciendo con nuestro modelo creado mirenlo aquí el white bread tenemos el confusion en la matriz de confusión o confusion matrix si la queremos ver podemos verla aquí miren hay que ir a la terminal dejemos como la vemos hay que ir aquí abajo a la terminal y se pone cm que así fue que le pusimos le damos a esto y miren aquí sale en este caso miren falso falso son 44 1 1 son 20 parecería que es bastante bueno este modelo también métricas vimos bastante anteriormente pero aquí solo voy a pararme en lo que es el rock o el auce y lo vamos a ver también gráficamente miren aquí el rock de 88% que es un modelo bastante bueno y miren aquí la gráfica a la derecha lo que queremos para que ustedes sepan con esta gráfica del rock es que esté hacia arriba a la izquierda o sea que se ve bastante bien el 88% no te voy a decir que es lo mejor o sea el otro de Python era mejor quedaba alrededor del 91 si no me equivoco o sea que que bien y otras entonces visualizaciones tenemos esta visualización que fue la misma que vimos en Python anteriormente es un poquito como yo le digo más rústica pero igual se ve lo mismo que con la edad se va convirtiendo en uno y entonces llega una edad que es 60 que ya entonces baja y bueno aquí se ven los datos normalizados se puede utilizar que bueno que lo tomen entonces automáticamente los datos normalizados y ahora vamos a ver entonces el gráfico en 3D que es un gráfico que tiene bastante popularidad en redes sociales lo vamos a ver para que salga ahí en un momentito y aquí está el gráfico famoso en 3D la librería se llama plotly para el que está interesado y vemos que los rojos son no los azules son sí miren que se mueve nuestro gráfico muy bonito y podemos ver por ejemplo bien lo chulo este gráfico que si le damos a un punto nos dice cuál es la X cuál es el Y cuál es el Z es la verdad que es un gráfico muy interesante como ya también aquí no nos mostró algunos gráficos bueno aquí está este y lo chulo podemos jugar con él y obviamente podemos mostrarle de una forma bastante interactiva a los tomadores de decisiones los resultados imagínense que usted le muestre esto a su vez fue lo que le va a decir wow este tipo un duro así que sí básicamente es eso y con esto déjenme volver entonces a la presentación ya realmente con eso ya yo terminé pero quería ya formalmente déjenme ver un momentito pues sí quería entonces formalmente despedirme de ustedes mi nombre nuevamente es Ana Gabriela Tavares mis redes sociales en Instagram son Ana Gabs BI o Bondata que es una compañía a la que yo le colaboro y mi correo es anatavares25 arroba gmail.com cualquier persona me encuentro a la orden y muchas gracias por su asistencia hasta luego muchas gracias muchas gracias esperamos que les esté gustando la actividad próximamente anunciaremos nuestro panel de chicas que haremos más adelante con todas ustedes las chicas seguidoras de esta gran comunidad de ciencia de datos la están pasando bien a ver déjenos saber a través del chat box del YouTube qué bueno ahí estamos viendo algunos de ustedes que ya están diciendo presente a otros les está llegando un poquito retrasado estamos leyendo ahí pero lo bueno es que ya estamos todos activos y de forma continua a través de esta plataforma y también recuerden registrarse en nuestro Datatom 2020 en donde tendrás la oportunidad de competir y compartir durante un fin de semana con nuestra comunidad y en donde harán donde habrán grandes premios con los que participen entre a nuestra página www.bigdata.org para más detalles e información las inscripciones están abiertas y esta actividad se llevará a cabo de manera virtual así que no hay excusas queremos dar las gracias a los chicos de Stream Loopers que gracias a ellos estamos transmitiendo en vivo vía YouTube Live y recuerden darle like al evento y seguirlo en a Stream Loopers esto es arroba treame loper también en CSI o CSI y a Huawei App Gallery esos son nuestros patrocinadores así que denle muchos likes para que ellos sientan el peso de apoyar a estas actividades y que este tipo de dinámica se mantenga ellos son gran apoyo para nosotros Stream Loopers CSI y Huawei App Gallery a continuación con ustedes el ingeniero Harold Martínez arquitecto de soluciones de Hot Technologies amplia experiencia en alta disponibilidad bases de datos avanzadas y BI con certificación en diseño gestión y monitoreo de centros de datos ha sido consultor contratista e ingeniero de sistemas en diversas empresas del país destacado por soluciones de alta innovación y aprovechamiento máximo de los recursos en el área de TI coordinador y cofundador de esta comunidad de Big Data Deo les va a ilustrar sobre SQL Server 2019 para la gestión de datos y BI NICE nuestro siguiente expositor con ustedes él es Harold Gómez humildemente uno de los cofundadores de esta comunidad nuestro interés es que usted que está ahí pendiente de nosotros el día de hoy sin importar su posición en el día de hoy o su conocimiento pueda primero interesarse y luego comenzar a trabajar de alguna manera con datos no se necesita saber grandes tecnologías para comenzar a trabajar con datos podríamos comenzar a trabajar datos y data science y muchas cosas con Excel con Access con cualquier lenguaje de programación que usted conozca aunque los más conocidos sean otros pero cualquiera funciona hay mucho entusiasmo hay mucho desarrollo nuevo de librerías y mucha mucha codificación nueva muchos proyectos nuevos que quieren que la gente se involucre sin importar el lenguaje de programación go.net ROS están haciendo muchos muchos proyectos nuevos para el tema del manejo de datos y visualización entonces comience a trabajar en lo que usted sabe no se lleve de muchas cosas que ven en el mercado no, no comience usted a investigar y muévase de acuerdo a lo que te vaya aprendiendo ese es quizá lo primero que queremos decir a la comunidad como comunidad que lo importante es que usted comience a amar los datos y comience a trabajar con ellos en este momento les comparto mi presentación con la cual me 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 intereso principalmente en que usted comience a utilizar productos del mercado que usted ya conoce como el SQL Server nuestra recomendación en este caso de SQL Server luego lo hablaremos de otros productos como Oracle Postgres MySQL en otras charlas y ya como decía José Aquino en algunos seminarios estaremos hablando de las ventajas o desventajas de cada uno de ellos así como motores no relacionales no SQL y otras cosas más comienzo diciéndoles que soy Harold Gómez ya tengo unos buenos añitos ya trabajando con temas de datos Business Intelligence y muchos temas de administración de proyectos así como también les diré que una de las cosas que tengo como agrón es ser técnico estadístico y también tener una especialidad en sistemas de información geográfica con lo cual van muy de la mano con los temas que hemos mencionado en el día de hoy que se han mencionado aquí en esta presentación hoy estoy con SQL Server ya que es un producto maravilloso es un producto que muchos de ustedes tienen ya instalado y aunque voy a hablar de la versión 2019 mucho de lo que vamos a decir ahora ya aplica para versiones anteriores básicamente Microsoft desde la versión 2012 comenzó a hacer cambios para mejorar SQL Server como producto y llevarlo al tema de tener una mayor capacidad de manejo de datos y así también una más amplia posición en el mercado en cuanto a lo que BI y Machine Learning se refieren primero nuestra primera gran cuestionamiento cuando hablamos de SQL Server es que es SQL o sea SQL Server SQL que es bueno pues SQL Server es un motor de base de datos relacionales o sea es un sistema que nos permite en un servidor o múltiples servidores tener un sinnúmero de archivos con datos relacionados entre ellos estos datos relacionados nos permiten tener un alto volumen de información con un poco o relativamente poco espacio esto nos permite tener lo que se llama integridad nos permite tener altos niveles de seguridad nos permite tener capacidad de tolerancia a fallos transaccionales SQL Server como producto surge en el 1995 ya como SQL Server 6 aunque este producto hereda las características de un acuerdo que Microsoft había hecho antes con una compañía llamada Cybase la última versión es la versión 2019 que le estamos hablando que salió el 4 de noviembre del año pasado cuáles son los componentes con los que SQL Server viene ya preinstalado bueno pues la primera parte de este producto es básicamente lo que llamamos el engine o engine el motor la parte call que es la que traduce nuestra codificación en ejecución de la base de datos luego está otro producto conocidísimo que pertenece al grupo de SQL Server pero que es un servicio independiente pudiéramos instalarlo o no que se llama SQL Server Reporting Services conocidísimo en el mundo de los negocios y en muchas aplicaciones que usan este motor para gestionar reportes a partir de la información manejada con SQL Server en la versión 2019 de este producto vamos a encontrar una mejor integración con lo que se llama Power BI y Power BI Server con el cual SQL Server puede pasar la información dar información como resultado de una consulta en Power BI así como también Power BI podría leer información a partir de Reporting Services eso es una gran feature ya que muchas de las interacciones que tienen las empresas con las que trabajamos pues ya tienen este producto instalado y simplifica mucho el proceso de generar data a partir de reportes y sistemas anteriores está también el SQL Server Integration Services y pongo al lado Polybase que es un producto relativamente nuevo estos son dos servicios independientes pero tienen ciertos niveles de parecido porque aunque por defecto Integration Services es la versión más vieja que te permite integrarte a base de datos no necesariamente dentro de tu servidor de SQL y te permiten hacer el proceso de ETL o sea extracción transformación carga de datos Polybase te permite también hacer conexiones a base de datos externas sin la necesidad de cargar información sino que las lee y la transforma y las puede usar directamente en este caso pues dependiendo del caso de uso de la realidad que estemos trabajando pues convendría usar uno u otro SQL Server tiene un producto también un servicio muy interesante que se llama Full Text Search ¿por qué? porque como base de datos relacional SQL Server puede guardar dentro del mismo información no necesariamente relacional en este caso textos de alto tamaño de gran cantidad de caracteres y este texto que es información no estructurada quedaría como un campo dentro de una base de datos estructurada o una tabla estructurada entonces este caso del Full Text Search te permite indexar esos valores y poder buscarlo siempre que necesites y cuando te sea necesario SQL Server Analysis Services SQL Server Machine Learning Microsoft Direct Query y DAX son un grupo de servicios bueno de ellos dos son servicios y dos son features que trabajan muy relacionados y permiten el análisis de información de datos especialmente de aquellos sistemas o lab o sea que tienen que ver con información en línea información transaccional en línea soportando múltiples tipos de análisis y diferentes tipos de transformación y tabulación de los datos especialmente aquellos que son de manera tabular como ven SQL Server integra el Machine Learning ya como un producto dentro de dentro del paquete de SQL que cuando usted compra SQL y lo instala ya viene el Machine Learning solamente tiene que elegir cuáles son las cosas que va a instalar aquí tienen un interesantísimo feature que se llama Direct Query con el cual podemos hacer grandes consultas de datos ya sea en nuestro servidor o a partir de la conexión a un sistema externo sin cargar la información en el caché por lo tanto no afectamos el procesamiento de información transaccional que puede tener el servidor mientras ejecutamos consultas de cierto nivel de importancia DAX es un lenguaje intermedio de manejo exclusivo de datos donde con algunas técnicas de programación con DAX a partir de Python a partir de .NET nos conectamos a DAX y con DAX le pedimos a análisis services que nos dé información que ya él tiene preconfigurada por lo tanto pudiéramos hacer consultas puntuales información relevante subrayar temas que son para nosotros de importancia consultando directamente la inteligencia de negocios que ya tenemos sin tener que pasar por leer un reporte o un pivot sino que preguntamos directamente al sistema y él nos responde de por sí ponemos como parte independiente ya lo que es SQL Server Machine Learning que es un motor de creación nueva realmente está disponible desde la versión 2016 y ahora con la versión 2019 está muy refinado donde tenemos ahora la capacidad no solamente de analizar la información en tiempo real de muchas cosas sino que también tenemos la capacidad de ejecutar código en lenguaje de programación ya no solo en .NET SQL Server hace de sus orígenes permite correr código Store Procedure o sea T-SQL de el mismo SQL Server como también permite correr procesamiento a nivel de C-Shark o VisualCy.net dentro de la SQL a partir del 2016 con esta integración pues ahora tenemos Python R y en la versión 2019 también tenemos a Java por lo tanto los científicos de datos que conocen estas tecnologías pueden hacer procesamiento dentro del motor de SQL lo cual permite analizar la información sin salir del entorno donde la información está y usar las capacidades que normalmente tienen estos tipos de servidores de mucha memoria muchos procesadores para generar la información de una manera mucho más eficiente y en menos tiempo SQL Server también tiene este motor que se llama Replication Services que nos permite cuando tenemos múltiples servidores de base de datos poder tener de alguna manera disponible la información en servidores alternos o réplicas de la información ya sea porque nos interesa no cargar un servidor transaccional con información de análisis o viceversa queremos tener información de análisis en un momento determinado en un proceso transaccional cualquiera de lados funciona en este caso la réplica lo que nos permite es pasar información de un lado a otro y de alguna manera también en ocasiones tener un cierto tipo de alta disponibilidad de SQL Server en sentido general ¿qué es bueno saber? bueno de las cosas que muchas veces no tomamos en cuenta es que estas bases de datos que usamos al día a día tienen muchas veces manejo de información entre comillas y vamos a decir de acuerdo a nuestra percepción manejables o sea por ejemplo en la República Dominicana las bases de datos que aún usamos aunque siguen creciendo exponencialmente todavía son manejables para muchos de los sistemas que tenemos pero cuando llegan cuando llegamos a tener bases de datos que pueden alcanzar hasta dos o tres petabytes de información a nivel transaccional SQL Server es una de las mejores opciones costo-beneficio y performance es una de las vamos a decir de los grandes contendientes en ese medio e incluso actualmente pues voy a mostrar ahorita unas gráficas que muestran su repunte y que ya había subido bastante pero ahora con ciertas condiciones que se han dado pues todavía desde 2019 para acá ha mejorado más la adquisición de muchas compañías de este producto permite la versión estándar permite tener hasta 50 instancias de base de datos por computador por lo tanto es válido decir que tendríamos casi 50 motores de SQL Server dentro de un servidor administrado por diferentes grupos o por diferentes personas compartiendo solamente la capacidad de disco duro y procesamiento sin poner en riesgo la administración y los permisos de seguridad en el servidor SQL Server actualmente todavía soporta cinco versiones la versión Enterprise vale decir que esta versión que es la más grande de todas la versión muchas veces le decimos también versión Data Center está limitada solamente por la capacidad del hardware en la que estamos corriendo y el sistema operativo actualmente con las versiones de Windows Server 2016 y ya con Windows Server 2019 pues estamos hablando de que están probadas servidores con más de 4 terabytes de RAM por lo tanto imagínense en versiones Enterprise donde se puede hacer clúster de esto pues se le puede sacar un provecho increíble la versión estándar que es la más conocida y más desplegada en los negocios y en las empresas que conocemos es la versión vamos a decir de grado empresarial más utilizada está la versión web que es una versión especial que usan las compañías de hosting para mantener una versión de SQL de bajo costo pero con gran performance la versión de developer las express que básicamente son dos versiones gratuitas donde la versión de developer solamente tiene como condicional su uso debe ser para desarrollar aplicaciones que otras cosas debemos saber de SQL Server tiene la capacidad interna de manejar tipo de datos geográficos significa esto que personas que quieren hacer el análisis de información geográfica personas que quieren hacer la gestión de información de GPS pues ya tienen tipos de datos específicos de SQL Server para poder relacionarlos en sus análisis tiene también la capacidad de leer datos relacionales y no relacionales desde otra fuente de datos con el servicio Polybase y así usted no tiene que sacar archivos de un sitio traerlos a su servidor y luego cargarlos o transformarlos permite tener conexiones a servidores externos que pueden ser transaccionales o no transaccionales pueden ser conexiones a nivel de motores de base de datos como también puede ser conexiones a nivel de archivo vía lo que también se conoce hace mucho como Linked Services o servers en este caso posee varios modelos de recuperación en caso de falla por lo tanto un servidor de SQL Server bien configurado podría soportar el embate de cualquier condición específica catastrófica en el hardware y aún así seguir dándole servicio o garantizar en el peor de los casos que su información es recuperable también una de las condiciones que ha ayudado mucho a que SQL Server tenga otro repunte a nivel de su uso es que a pesar de siempre haber sido hecha para correr en Windows desde hace un par de versiones se puede correr de manera nativa en Linux así como también se ha probado como el producto más eficiente y más rápido de implementar a nivel de contenedores posee también una versión para Azure en la nube así como también posee otros fabricantes como Huawei Amazon que también tienen versiones de SQL Server en la nube con un gran performance este gráfico que les muestro les indica de manera general como SQL Server especialmente en el mundo del Big Data permite que podamos ver la información como el Polybase sirve como como gestor de escalabilidad y permite tener diferentes instancias en lo que se llama pool de computación y así a su vez cada uno de esos de esos pools de computación en instancia de pool pues también tienen acceso a diferentes pools de datos donde podemos tener diferentes motores de base de datos incluso en el caso del Big Data conexiones ya sea a través de Spark y siempre con el poder nuevo que se ha adquirido como lo que es el Hadoo File System por lo tanto ahora podemos decir que SQL Server producto se amplía inmensamente porque la información que no pudiéramos tener directamente en el SQL Server ahora la podemos consultar con Hadoo File System en cualquiera de los nodos las configuraciones que ya están disponibles ¿Qué otras características podemos decir de este producto? pues como mencionaba hace un momento el SQL Server tiene ahora lo que es la integración de Hadoo File System en lo que se llama SQL Server Big Data Cluster donde el uso de Hadoop e incluso ciertas condiciones que podemos usar Spark aumenta esa capacidad de análisis y el tiempo en el que ese análisis es hecho muy especialmente porque aunque esto era posible de hacer en otras ocasiones ahora no necesitamos mover los datos entre servidores es bueno decir que con el SQL Server 2019 los conectores nativos de base de datos ahora permiten conexión directa con Oracle MongoDB Teladata y otros muchos otros motores de base de datos de manera nativa la ejecución nativa de .NET Java Python y R permite la alimentación de modelos de inteligencia artificial ya que el SQL Server como motor se integra con Machine Learning y da los Business Insights y el BI en tiempo real o casi real muy interesante saber también que hace un par de años Microsoft está trabajando en la tecnología In Memory Database que está disponible desde las versiones 2016 2017 2019 ya en producción y que agrega el valor del uso máximo de la capacidad de memoria que tenemos en los servidores para hacer consultas de alto volumen así como también hacer operaciones transaccionales que no afectan los análisis que estamos haciendo o sea que podríamos entre comillas compartir el OLTP de nuestra compañía con el DSS o sea con la parte de Decision Support System los sistemas que sirven para generar información a partir de los datos sin que uno necesariamente sacrifique el otro para aquellas personas donde por el tipo de data que utilizan o por el tipo de público que tienen es necesario tener las bases de datos encriptadas como un cierto nivel de seguridad pues SQL Server Enterprise promueve el uso de Always-Own Encrypted Database donde la base de datos está encriptada a nivel de archivos y de base de datos todo el tiempo y que a nivel de llaves de seguridad tenemos acceso o no a esa información aquí les muestro lo que es el data visualization básicamente son las formas en que así como hemos visto antes las conexiones de datos pues que se vea como el caso del Polybase es tan vamos a decir tan importante para el nuevo mundo de Big Data donde nosotros tenemos conectividad ampliada con estos tipos de servidores vale decir que SQL Server es considerado como el Data Hub o sea en muchos ambientes de nuevo de base de datos pues escuchamos decir SQL Server es Data Hub porque con un servidor de SQL Server aunque tengamos motores no SQL Oracle o cualquier otro tipo de motor de base de datos de nuestro sistema SQL Server sería como el que los une permite sacar la información unificada e incluso el que permite generar un solo nivel de vista de seguridad por lo tanto al usuario A pudiéramos darle acceso a unas tablas o consultas o base de datos que él cree que están en el servidor pero realmente están en otro servidor distribuido pero la seguridad solamente le va a permitir ver eso y acceder a eso entonces aumenta muchísimo el nivel de seguridad y también nos permite ya que se integra con la Active Directory el darle permiso a nuestros usuarios a través de nuestro Active Directory local o en la nube sin poner en riesgo la seguridad de otros sistemas y por otro lado también garantizando un solo acceso un solo usuario un solo password no tener que saber múltiples usuarios tenemos múltiples password para cada uno de los servidores que tenemos en nuestra infraestructura aquí veo una pregunta interesante ¿por qué usar SQL Server en mis proyectos? bueno una de las condiciones especializadas primerísimas de las que diríamos oye ¿dónde se usa SQL Server? bueno pues SQL Server es un producto que tiene muchísimas garantías de uso se está usando mundialmente desde su inicio ha sido algo que ha ido creciendo en calidad y en performance no tengo excusa de ya usarlo solamente en Windows ya lo puedo usar en Windows y en Linux tengo instalaciones que ya fueron certificadas por el fabricante en los diferentes tipos de contenedores que existen en el mercado tenemos también la ventaja con SQL Server de que otros productos como Tableau el mismo Power BI de Microsoft Teradata Informática Power Center todo ese tipo de productos tienen un soporte nativo con el SQL Server por lo tanto sigue siendo una buena inversión para sacar otro tipo de informaciones vale decir también que como producto de grado empresarial los lenguajes de programación todos los lenguajes de programación conocidos para el tema de interacción tienen algún conector para ese SQL Server algunos tienen múltiples conectores e incluso el mismo motor de análisis de servicios tiene conectores especiales para análisis de servicios también permite realizar muchos proyectos con una inversión baja o mínima muy especialmente si ya usted tiene en su compañía que es lo más probable algún servidor del SQL Server instalado por eso recomendamos el SQL Server para que usted comience como decimos a veces a ensuciarse la mano haciendo análisis haciendo algún tipo de predicciones y también vale decir que como clientes de análisis usted puede usar muy bien Excel o Access y otras herramientas que ya tienen también conectores nativos hacia esta base de datos permitiéndole usar todo el poder de análisis de análisis de análisis de análisis de análisis todo el poder de direct query el uso de store procedure y así y a su vez usar Excel o Access para ver la información ya terminada vale decir y redundar que actualmente en República Dominicana en Estados Unidos y en la mayor parte de Latinoamérica SQL Server es ahora el motor de base de datos más instalado a las empresas esta información que ustedes están viendo es una información de un dataset de Enlif que dice que Microsoft SQL Server tiene actualmente al día de hoy su último análisis el 21% del market share de los de los motores de base de datos en Estados Unidos y esto que estamos viendo no habla de su uso a nivel de empresas que tienen menos de un millón de dólares en beneficios o sea esto aplica en instituciones que tienen una ganancia de al menos un millón de dólares al año como ustedes ven este análisis bien interesante pasando a esta a esto que nos lo da D.B. Maestro que es otro otra consultora de información nos muestra que sí que SQL Server muestra un 21% del market share en este caso también nos muestra como como la base de datos predilecta en las empresas de la mediana empresa vale la redundancia o sea en muchas empresas entre 1 y 50 usuarios prefieren siempre usar SQL Server esta información sacada del mercado norteamericano nos muestra que del uso de ese 21% que veíamos de SQL Server en el mercado empresarial pues está dividido en una buena parte por desarrolladores de software ¿por qué esto? porque tanto Visual Studio como Visual Studio Code con el lenguaje C-Chart Visual Basic F-Chart o sea Visual Basic.net F-Chart y el mismo Python o Iron Python tienen ya soporte directo para SQL Server por lo tanto es una de las opciones más utilizadas por los programadores y muy especialmente también por la facilidad de la implementación de SQL Server y la gestión de su administración el otro porcentaje interesante lo muestran de aquella compañía que tienen ese SQL Server como parte de su infraestructura ya sea que son los departamentos de infraestructura de la compañía o ya sean compañías que venden infraestructura para otras empresas y así ven por ejemplo que continúan la parte de hospitalidad finanzas retail y así sucesivamente esta gráfica muestra que el mayor usuario de SQL Server actualmente es Estados Unidos y a su vez lo siguen los United Kingdom el Reino Unido la India Canadá Brasil o sea en todas las vamos a decir en los grandes ocho está SQL Server como una de las herramientas líderes y como siempre digo para terminar a mejores preguntas serían mejores respuestas yo les exhorto de manera muy especial a que comiencen a trabajar hoy en los proyectos que ustedes tienen acérquense a esta comunidad si necesitan algún tipo de consultoría algún tipo de asesoramiento estamos abiertos a ayudarles y por favor manténganse al día con nosotros en nuestras redes para que estén pendientes de tantas otras cosas que queremos hacer para que usted le saque beneficio a estas tecnologías para mí ha sido un placer y espero que se queden en caso chiquitos habrá unas encuestas en nuestro Twitter y Facebook y agradecemos grandísimamente la participación de Harold Gómez en este espacio hablándonos de SQL Server 2019 para la gestión de datos y BI así que ya saben les esperamos en nuestro Twitter y Facebook arroba BigData.deo que diga BigData.deo y ahí pues les pasaremos los links por aquí en el chat para que la llenen y participen de esta dinámica que les hemos preparado ahora tendremos un pequeño break de unos minutos para que se levanten vayan por agua tal vez por una cervecita esta cuarentena nos tiene a todos alborotados hagan una pausita para que no se pierdan todo el contenido que les tenemos que aún queda más así que ya saben no se vayan muy lejos sabemos que nos hemos retrasado un poco por los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido pero les aseguramos que todo el contenido que está por venir sigue siendo interesantísimo valiosísimo y retomaremos en unos 5 minutos más o menos esto es el Data Immersion Day encuéntranos con ese hashtag y recuerda que estamos subiendo la entrega abril-mayo 2020 en breve nos vemos en breve Gracias. 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 Bueno, chicos, volvemos del break y ahora continuamos con la ponencia del equipo de Huawei Latam que nos van a estar hablando desde el espacio de OpenLab de ellos y que son además un partner para COVID-19 Solutions. Así que, bueno, bienvenidos y presentes equipo. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la participación al espacio para poder participar junto con ustedes en este evento. Mi nombre es Leo Mercedes. Yo soy responsable de soluciones de Huawei Enterprise Business Group en República Dominicana. Ahí en la pantalla pueden ver ustedes mi correo electrónico que está disponible para cualquier consulta que ustedes deseen hacerme sobre este tema u otros que quieran saber de Huawei. Huawei, especialmente nuestras soluciones que hoy en día están enfocadas, Huawei igual que muchos otros fabricantes de tecnología, sobre todo nosotros, estamos desarrollando soluciones propias y en colaboración con partners de la industria, tanto de software como de hardware, para encontrar soluciones de tecnología convenientes para luchar contra el COVID-19 en este momento. Entonces, lo que quiero presentarles es lo que nuestro OpenLab, que está en México, para Latinoamérica, ha desarrollado junto con algunos partners, cinco casos en particular, para contrarrestar y también prevenir cualquier situación con respecto al COVID-19. Bueno, pues bien. Bien. ¿De qué quiero hablarles? Bien. El contenido está en que estas soluciones fueron desarrolladas por partners en colaboración con Huawei en nuestro OpenLab, especialmente en el OpenLab de México, donde se concentra mayor parte del esfuerzo de Huawei en Latinoamérica, junto con Brasil y República Dominicana como líder regional en la zona de Centroamérica y el Caribe. Bien. ¿Quiénes son los partners que han apoyado a Huawei o que han estado colaborando con Huawei en el OpenLab para encontrar soluciones convenientes que contribuyan a la lucha contra el COVID-19? Bien. Tenemos a Promat, que es una solución de Medical Emergency Command Center. Promat es una gran empresa y con una reputación mundial por el desarrollo de soluciones de CAD, que es Computer Aid Dispatch, que es el despacho asistido por computadores. HospiFot, que es un desarrollador de aplicaciones intrahospitalarias y que también ahora, con la necesidad de realizar constantemente consultas externas, ha desarrollado varias soluciones para robustecer su plataforma, como es el Electronic Medical Record y el Hospital Information System. G2K es otro gran colaborador en Global Partner de Huawei y también ha desarrollado unas aplicaciones para la detección y de desarrollo de soluciones de confinamiento para COVID-19. AXON Soft es una empresa también global de Huawei y ha desarrollado una solución de Video Surveillance as a Service muy conveniente porque aquí van a ver algo muy interesante, que es el tema también de la detección por temperatura, visto por cámaras térmicas y cámaras de videovigilancia y seguimiento de esos casos. Y también otra empresa, que ha desarrollado un juego de soluciones de COVID-19. Vamos a comenzar. El background, todos lo sabemos. Estamos en una situación en que mundialmente todas las empresas han estado desarrollando soluciones que soporten a los países para poder contrarrestar esta enfermedad. Y Huawei ha puesto a disposición el Open Lab que tenemos en México para que los partners que hayan desarrollado soluciones o deseen probar sus soluciones o se sienten a trabajar con nosotros para terminar la solución, pueda desarrollarla, pueda probarla y a la vez entonces en conjunto ponerla a disposición de autoridades o particulares que deseen tener la lista. Nosotros los invitamos a todos también a quienes aquí en República Dominicana, en cualquier otra parte del mundo, deseen realizar pruebas o desarrollar alguna solución con Huawei en vista para el COVID-19, sobre todo en este momento o para cualquier otro sistema o solución que entienda que pueda contribuir. Entonces, estamos abiertos a apoyarles y trabajar en conjunto. Pues bien, hablemos de nuestros partners y que han desarrollado en conjunto con Huawei. Promat, le voy a dar un breve overview sobre esta empresa. Promat es una empresa líder en su sector en el desarrollo de soluciones de Computer Aid Dispatch, los famosos CAD que se utilizan para realizar despachos ante situaciones de emergencia. Aquí en República Dominicana, aquí en República Dominicana, desconozco que ellos tengan algo disponible, pero un sistema bien famoso para que se utilice hoy en día, lo utiliza por ejemplo el B1-1, utiliza un CAD para el despacho de emergencia. Promat realiza soluciones parecidas. Los principales productos que ellos tienen justamente son para centros de emergencia médicas, también para Smart Campus y esto se refiere a quizás a campus universitario donde el sistema de ejecución, de monitoreo de todo el campus universitario está concentrado en un centro de mando. Entonces, ¿qué desarrollaron ellos? Entonces, ellos anteriormente poseían su CAD utilizando plataformas de comunicación tradicionales para la atención de emergencia como son los radios Tronkin, hoy en día soluciones más adelantadas como son redes digitales troncales. En el caso de Huawei tenemos una muy novedosa que es ELTE, pues ellos ahora también han preparado su plataforma para que en apoyo a los sistemas tradicionales se puedan utilizar plataformas utilizando las redes convencionales públicas de telefonía móvil, utilizando un desarrollo, una plataforma, una aplicación que puede conectarse directamente a su plataforma utilizando los paquetes de datos de las conexiones móviles. Entonces, ellos han desarrollado un CAD que puede interactuar con una app que estaría siendo utilizada por las agencias de emergencia. Esta es una app muy completa que agrega valor a los dispositivos mismos que utilizan de comunicación tradicional porque anteriormente solamente podían hacer comunicación vía voz o quizás mensajes de texto. Ahora, Promat y en colaboración con Huawei han desarrollado una aplicación que va instalado en terminales móviles que pueden utilizar la flota de los celulares de las compañías o las instituciones de despacho y poder entonces tener mucho más registro de toda la información que se le debe compartir para atender efectivamente una emergencia. a ustedes ven acá que tienen entonces telefonía, geolocalización, el compartir más datos con otras app, el grabar el audio de la conversación con el agente de despacho, pueden compartir imágenes de cámaras de videovigilancia conectados en el centro de mando, por lo tanto, si cámaras de videovigilancia que estén en el entorno, pueden asistirle a un agente que va próximo al punto de encuentro con el hecho o la situación, esa imagen puede ser compartida a su teléfono móvil. Tiene GPS y también puede hacer la función de radio trunking y gestionar alertas a través del móvil. Entonces, el plan, ellos pueden trabajar sobre plataformas Android y trabajan en redes 4G LTE. Como les decía, las soluciones CID pueden trabajarse con los operadores del centro de mando, que son los call takers, los despachadores, los supervisores, el equipo táctico de administración de la situación o del suceso y la administración. Huawei colaboró con el equipo de Promat, haciendo las pruebas en el OpenLab, incorporando la solución de ELTE, cámaras de videovigilancia, el Cloud IBS de Huawei, que es la solución de Intelligent Video Surveillance System en el Cloud de Huawei, almacenamiento y las cámaras de la cámara IPC, la cámara IP de Huawei. Esto también puede ser implementado y utilizado en plataformas como son APP y también en centros de despachos o salas de emergencia. Hospisoft. Hospisoft también es otro fabricante, otro desarrollador de software. son mexicanos, es una industria que nos enorgullece mucho que esté también de la mano trabajando con Huawei. Ellos han desarrollado, han ampliado su plataforma de sistema integrado hospitalario con dos nuevas aplicaciones, que son el Electronic Medical Record y el Hospital Information System. Estos vienen en conjunto con lo que son los sistemas integrados de consulta externa, a los centros de consulta externa que tiene la red hospitalaria, y también está unido a lo que es el sistema integrado de captura de datos y epidemiología que utiliza esta empresa y el desarrollo de esta empresa. Es una empresa que tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software y que se fundamenta principalmente en la operación y administración de hospitales y clínicas. Los principales productos, como ya lo hemos dicho, y es una compañía mexicana, ¿verdad?, con experiencia en mercado local y que también busca expandirse hacia otros confines y ha desarrollado esta solución que pudiera ser muy, muy, muy conveniente. El plan y la promoción, igual, utilizar un sistema de Huawei como son nuestros servidores y el cloud para poder entonces utilizar todo el poderío del cloud de Huawei para poder implementar esta solución. Bueno, también está G2K, que es una compañía también que ha desarrollado soluciones para todo lo que es sistemas de manejo situacional, plataformas de manejo situacional, especialmente también orientadas para la industria de la seguridad pública. Esta empresa va muy bien también desarrollada y ha desarrollado soluciones en que se conjugan soluciones de IoT, plataformas de IoT, para poder desarrollar sus esquemas de negocio. En el caso, para el que trabajaron con Huawei, desarrollaron soluciones que permiten detectar las altas temperaturas en las personas, en una población o un grupo de personas considerado. Esto puede estar muy bien enfocado para escuelas elementales, hospitales, clínicas, salas de emergencia, aeropuertos también. Y también lo muy conveniente es que permite hacer un seguimiento, un monitoreo de esta persona que se haya ya detectado y registrado con COVID-19 para poder dar seguimiento con la plataforma donde quiera que pueda estar moviéndose. Bien, entonces, el proceso inicial son siguiendo los síntomas, el registro del paciente, el seguimiento utilizando inteligencia artificial y el monitoreo de su estatus, en el cual el paciente también puede colaborar indicando cómo está su situación. Huawei colaboró con este fabricante, con sus cámaras de videovigilancia, los sistemas de gestión y también con el poderío del cloud, para poder desarrollar las pruebas que se realizaron para validar la solución. Como les decía, los principales componentes de esta solución son la detección anormal de alta temperatura en seres humanos dentro de un grupo de personas. Cuestión de que no hay que hacer las medidas uno a uno, sino que puede venir un grupo de personas y el sistema va a permitir detectar las altas temperaturas en cualquiera de ellas dentro de un rango que se haya preestablecido. El registro de personas infectadas a través de una aplicación móvil y también el permanente monitoreo de esa persona que se haya registrado a través de su aplicación móvil, porque estará dando también autorización de registrar su ubicación y saber bajo qué condiciones y en qué grupos y en qué espacios pudiera ser de riesgo. Axonsoft es un fabricante mundial muy conocido de soluciones de inteligencia artificial y también de videoanalíticas utilizando inteligencia artificial, algo que han fortalecido en este escenario. Axonsoft es un líder desarrollador mundial de soluciones de seguridad y de videovigilancia, como son los Video Monitoring Systems destinados para centros de mando. Y el portafolio que poseen es un portafolio extenso de soluciones que hoy en día están conectados a más de 150.000 cámaras en todo el mundo y más de 2.5 millones de cámaras instaladas. Ellos han desarrollado esta solución junto con nosotros, con Huawei, y utilizando nuestros sistemas de cloud videovigilancia para proveer la solución de videovigilancia service. Bueno, yo sé que quedará un poco tiempo ya y voy a dejar esta última también como otra solución desarrollada por ISS, que es un escenario que va a permitir combinar soluciones muy parecidas a las anteriores, pero ahora agregamos los temas de face recognition, lectura de placa, detección de población en caso de que, como hoy en día se está prohibiendo de que haya una gran población acumulada o junta en algún solo espacio, esto puede dar advertencia a las autoridades para poder entonces detectar y avanzar en la provisión de la acumulación de personas. Muchas gracias. Espero que la presentación les haya gustado. presentamos este grupo de soluciones. También existen otras soluciones que sigue trabajando el Open Lab y que también daremos promoción acá en República Dominicana. Muchísimas gracias. Leo Mercedes, tu volador. Muchísimas gracias, Leo. La verdad es que es increíble ver lo que están haciendo y qué oportuno y qué aplicación tan vigente para todo lo que estamos manejando en esta comunidad. A continuación, pasaremos con otra de nuestras damas de la comunidad Big Data Deo, científica de datos. Nosotras también estamos en esto, señores. Mujeres al poder. Ella es licenciada en informática, egresada de la UAS con máster en Business Intelligence y Big Data de la EOI España. Amplia experiencia y conocimientos en programación y base de datos. Facilitadora de la formación profesional del Infotep, Darlin nos va a hablar en su ponencia sobre la base de datos no relacionales en EOSQL y va a estar con nosotros Darlin y Dekel Villa. Adelante, Darlin. 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 Esta comunidad. Le decía que mi nombre es Darlin y Dekel Villa. Aquí están mis redes sociales donde pueden seguirme conjunto a la comunidad de Big Data, donde vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes acerca de los temas que vamos a estar hablando y que ya hemos hablado. Por mi parte, le voy a estar hablando de lo que son las bases de datos NoSQL, partiendo desde la diferencia entre las bases de datos relacionales o bases de datos SQL. Las ventajas que éstas tienen y las desventajas también. Vamos a ver los modelos de datos existentes en base de datos NoSQL y ya al final vamos a ver unas pequeñas demostraciones en lo que son las bases de datos de Mongo y en la base de datos de Neo4j. Bien. Iniciando, vamos a definir ya formalmente en palabras simples lo que son bases de datos. Ya compañeros anteriores como Harold estuvo hablando ampliamente de lo que era SQL, pero vamos a darle una definición simple de lo que son para los que tienen un perfil más bajo. Las bases de datos en general son un conjunto de datos que están almacenados, pertenecientes al mismo contexto, que están almacenados y ordenados para luego ser utilizados, ya sea en la toma de decisiones de una empresa o ya sea para cualquier otro objetivo en común. Pueden ser datos de cualquier tipo, pueden ser textos, pueden ser imágenes, pueden ser videos, links, informaciones de clientes, o sea, cualquier tipo de datos que nosotros tengamos guardado que estén bajo el mismo contexto es una base de datos. Y existen muchos tipos de bases de datos. Vamos a empezar viendo las bases de datos relacionales para ver la diferencia que éstas tienen con las no relacionales, que es el objetivo en sí de esta presentación. Las bases de datos relacionales trabajan con datos estructurales y se componen de tablas y relaciones. Las tablas representan un objeto del mundo real, es decir, puede ser un cliente, puede ser un producto, ya sea una venta en sí, un préstamo. Eso es lo que representa una tabla, o sea, un objeto o una entidad del mundo real. Estas tablas están compuestas por filas y columnas. Las filas son atributos de ese objeto, es decir, las descripciones que ese objeto tiene. Como por ejemplo, un cliente, un atributo de un cliente puede ser su nombre, puede ser su dirección, su teléfono, y esos están almacenados en lo que son las columnas. Ya las filas son las que, donde guardamos la información proveniente ya de una entidad propia, y éstas están identificadas con lo que es una clave primaria. Que gracias a la clave primaria es que podemos hacer las relaciones entre las tablas. Es decir, si yo tengo el cliente 1 en mi tabla cliente que compró el producto 5, con esos ID o esas claves primarias que luego se convierten en foráneas, es que puedo hacer las relaciones entre las tablas. Las bases de datos relacionales tienen una característica la cual es que garantiza la integridad de los datos. O sea, los datos tienen que estar completos, ordenados y correctamente para evitar errores a la hora de capturarlos los datos. También tiene otra característica importante que es que evita la redundancia. Es decir, no es conveniente almacenar datos duplicados. Y esto lo podemos obtener normalizando las bases de datos relacionales. Y ya por último, estas bases de datos trabajan con el lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado, el cual es un lenguaje que nos permite a nosotros poder consultar la información que tenemos en esas tablas. Es un lenguaje que nos permite crear la estructura porque tenemos que tener una estructura previa creada para poder trabajar con bases de datos relacionales. Y además, este lenguaje nos permite modificar los registros y actualizar. Es un lenguaje muy completo, muy sencillo, que es conocido por la gran mayoría de los profesionales de RARIA. Esa es una ventaja de ellos. Las bases de datos relacionales tienen que cumplir las propiedades ASIC. Lo que garantiza la integridad, la calidad y la correlación de los datos. ya que si no se cumplen estas propiedades, los datos se pueden ver comprometidos. Esto se puede, o sea, los datos se pueden ver comprometidos si existen errores de programación, si varios clientes están simultáneamente conectados a la base de datos y esta se sobrecarga. también se puede presentar si se presenta alguna avería en cuanto a la conexión de los datos se refieren mientras se está consultando o agregando información. Las propiedades ASIC son cuatro y en las bases de datos relacionales se tienen que cumplir las cuatro por obligación para que esta base de datos cumpla todas las características que requiere. La primera es la atomicidad. Esto quiere decir que la información nunca se puede quedar a medias. Ejemplo, yo estoy introduciendo unos datos de un cliente y se me corta la conexión al servidor central porque las bases de datos relacionales son bases de datos centralizadas, no son distribuidas como las no relacionales. Entonces, mientras yo estoy introduciendo los datos se corta la conexión. ¿Qué sucede con la propiedad de la atomicidad? Esta, si se cortó la conexión, si hubo un fallo mientras yo estaba almacenando los datos, no guarda nada para que los datos estén completos, estén correctos. Si la transacción se completó correctamente, entonces sí guarda la información. Esa es la primera propiedad. Ya la segunda propiedad, que es la consistencia lo que te asegura es que los datos estén completos y validados en estado consistente, o sea, que todos los datos estén completos. La tercera propiedad es la propiedad de los aislamientos. Aquí, una transacción no puede verse interferida por ninguna otra transacción. Es decir, si yo estoy ejecutando dos transacciones a la vez, cada transacción se tiene que hacer individual, que una no afecte a la otra. Como por ejemplo, si yo trato de borrar un registro y a la vez lo estoy actualizando. O sea, tengo que hacer una transacción primero y luego la otra. O sea, que no se puede interferir una transacción del anterior. Y la durabilidad nos asegura que estos datos estén permanentes. O sea, que cada vez que yo quiera acceder a esta información, esta información esté ahí para yo poderla consultar. Esas son las propiedades que tienen que cumplir las bases de datos relacionales. Pero, o sea, no todo es color de rosa. Depende del escenario, las bases de datos relacionales pueden tener algunas desventajas. La primera desventaja de estas es la atomicidad. O sea, debido a que las bases de datos SQL deben cumplir las propiedades ACID anteriormente mencionadas, los datos tienen que ser consistentes. Y las transacciones complejas suelen ser más lentas. O sea, al yo estar consultando varias tablas, varias informaciones a la vez, en una base de datos centralizada, el tiempo de respuesta de esa transacción se puede ver afectada. Porque al yo consultar millones y millones de registros, no voy a tener la información en fracciones de segundos. Esa es una de las desventajas. La siguiente desventaja es la escalabilidad. Esta nos indica que cuando los datos tienden a crecer demasiado, el mantenimiento se hace sumamente difícil y costoso. y esto al igual que la escabilidad puede afectar en lo que es, perdón, al igual que la atomicidad, puede afectar en lo que es el tiempo de respuesta de la consulta que queremos obtener, de la transacción que queremos realizar. La otra desventaja que tienen las bases de datos relacionales es el cambio de estructura. Ustedes saben que día a día como avanza la tecnología, los negocios también necesitan actualizar sus procesos, realizar cambios de sus operaciones, eso es normal, pero al ser las bases de datos relacionales, una base de datos estrictas en su estructura, o sea, tengo que definir previamente antes de introducir información, tengo que definir el modelo, la estructura de los datos, cuando nace algún cambio en lo que es el modelo de negocio de la empresa, este se puede ver sumamente afectado, porque se hace difícil, ya después que tú tienes una base de datos completa, con miles de registros, tú agregar una columna nueva, a veces se hace hasta imposible. La otra desventaja que tienen las bases de datos relacionales es la complejidad de la instalación, debido de que algunos gestores de bases de datos dependen del sistema operativo, ya al momento de uno cambiar la estructura, de uno cambiar la plataforma, no se garantiza el funcionamiento de esa base de datos que yo tenía en otra plataforma. Y ya por último, y no menos importante, realmente esta es una de las desventajas más significativas que tienen las bases de datos relacionales, es que no son porca datos no estructurados. Y según las estadísticas, el 80% de la información relevante para un negocio viene de datos no estructurados. Aclarando, un dato no estructurado no es más que información proveniente de datos brutos o datos no ordenados como fichero de test de imágenes, sonidos, comunicaciones internas, video de cámaras de vigilancia, etc. Entonces, las bases de datos relacionales no soportan este tipo de datos. Pero para corregir estas desventajas nacieron lo que fueron las bases de datos no SQL. Este es el centro de lo que vamos a estar hablando hoy en día. Las bases de datos no SQL o bases de datos no relacionales vinieron a corregir esos inconvenientes que se estuvieron hablando anteriormente. Ya que cada día más personas y más empresas se conectan a internet incrementando el volumen de información que se genera, ya las bases de datos tradicionales o la base de datos no SQL no son eficientes para manejar ese tipo de información. Y por eso nacieron algunas bases de datos que vienen a solucionar esos problemas en específicos, llamada la base de datos no SQL. No SQL proviene del término no only SQL, o sea, no solo SQL, que engloban un conjunto de bases de datos no relacionales con sus características en específico. Como les decía anteriormente, van a solucionar una necesidad que se tenga en específico. Estas bases de datos no vienen a sustituir las bases de datos relacionales porque realmente las relacionales tienen muchas muchas ventajas, pero sí vienen a solucionar algunos inconvenientes que están presentes. Una alternativa para solucionar esos inconvenientes. Las principales características es que no ofrecen el lenguaje SQL como lenguaje estándar. Cada base de datos no SQL tiene un lenguaje propio para su manejo. Aparte de eso, tiene un esquema flexible. Antes de yo guardar datos en mi base de datos no SQL, no requiero sentarme a hacer una estructura. O sea, yo, si necesito almacenar información, me siento, creo mi documento, creo mi grafo y guardo información sin tener una estructura previa. Eso es lo que significa Shemales. No garantiza las propiedades así por completo, no la garantiza, pero sí garantiza algunas de ellas. Como le decía anteriormente, algunas de las propiedades sí son necesarias, pero otras no. Entonces, hay que sacrificar una para poder arreglar ese pequeño inconveniente que se presentan con las noces relacionadas. O sea, todo depende de nuestra necesidad. Y por último, favorecen la escalabilidad horizontal. Esto quiere decir, como yo le mencionaba anteriormente en las desventajas de la base de datos relacionales, que su esquema a la hora de que yo quería agregar otra columna después que ya yo tenía una estructura previa era, no imposible, pero es un proceso un poco difícil. Gracias a la base de datos no SQL, te viene a solucionar este inconveniente. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el teorema Kappa. Este teorema, lo que nos dice es que es imposible garantizar simultáneamente las tres propiedades del teorema. O sea, el teorema trata de tres características que son deseables. deseables se refiere que vamos a tratar de hacer lo posible de que se cumpla. Y este teorema se basa en lo que son las bases de datos distribuidas o no SQL. Distribuida significa que tengo información almacenada en diferentes servidores, no como las relacionales que solo tengo en un servidor central. Entonces, el teorema Kappa incluye tres. La primera, que es la consistencia, que es la propiedad C, quiere decir, o sea, perdón, se relaciona con la existencia de réplicas y que exige que los usuarios de un sistema puedan recuperar siempre los mismos valores para los mismos datos. Es decir, como yo le mencionaba anteriormente, la consistencia es que los datos tienen que ser siempre igual. Entonces, en el teorema Kappa la propiedad C no quiere decir eso, o sea, todos vamos a ver la misma información a la vez. Luego, tenemos la segunda propiedad, que es la disponibilidad. Esta no quiere decir que los datos estén disponibles, o sea, que si yo consulto una información ahora, que en un segundo ya yo tenga esos resultados que yo necesito. No como en base de datos relacionales que yo misma he hecho consultas que me lanzan millones de registros que he tardado hasta 27 horas para obtener ese resultado. Entonces, la disponibilidad en el teorema Kappa es esa, que podemos ver los datos donde, o sea, en el más mínimo tiempo de respuesta y que estén disponibles ahí para yo obtener la información. Ya la última, que es la propiedad P, que es la tolerancia a particiones, quiere decir que el sistema nos proporciona servicio a todos los usuarios a la vez. O sea, que aunque se presenten averías, aunque el servidor se caiga, siempre el usuario debe tener la información a la mano en tiempo real. Entonces, las bases de datos no es SQL, no es posible garantizar las tres. Por eso vemos que aquí en la gráfica este NA que está aquí en el centro quiere decir que no puedo tener las tres, las tres características, no las puedo tener. Tengo que elegir entre dos. Entonces, las que voy a elegir va a depender de la aplicación que yo esté utilizando, o sea, del sistema no es SQL que yo esté utilizando o de mi necesidad. O sea, va a partir de la necesidad que yo tengo. Entonces, dado que las bases de datos no es SQL están pensadas para trabajar en el torno altamente distribuido, o sea, son bases de datos distribuidas, siempre se debe cumplir la propiedad P. Es decir, que aunque se caiga el sistema distribuido, tengo que tener los datos disponibles. No puede tener particiones, o sea, que la propiedad P siempre tiene que estar pendiente. O sea, que con la base de datos no es SQL, con mi teorema CAP, solamente puedo garantizar el AP y el CP. Esto quiere decir que tengo que tomar la decisión si priorizar la disponibilidad o priorizar la consistencia. O sea, tengo que tomar la decisión de usar AP o CP. No sé si me entienden ahí en esa pregunta. Ya luego de explicado el teorema CAP, vamos a ver un poquito lo que son los modelos de datos tanto SQL como no SQL para que vean las diferencias. Vamos a una pequeña gráfica. En SQL solamente tenemos dos modelos. Tenemos el modelo entidad de relación que es el que le estaba explicando al principio de la presentación donde los datos están almacenados en tabla y tengo las relaciones de las tablas aquí. Y también en SQL estas relaciones son de dos dimensiones. Aquí también puedo trabajar con los que son los o lab o cubos que nos utilizamos en lo que es Business Intelligence que son tablas de múltiples dimensiones. Y aquí en NoSQL tenemos dos esquemas generales. Tenemos los grafos que son estos que tengo aquí en la parte superior izquierda y tenemos estos tres que son los modelos de agregación. Los modelos de agregación incluyen tres modelos que son el modelo clave valor, el orientado a documentos y el orientado a columnas. Este que es el modelo grafo se orienta a representar interrelaciones entre nodos y aristas. O sea, nosotros utilizamos el modelo grafo cuando nos interesa almacenar más las relaciones que existen entre nodos que los mismos datos que tengo en el nodo. O sea, en el modelo que nos los o o en y el 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 o lo que se no Gracias. 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 Ahí me escuchan. Disculpen que se me fue el audio. Perfecto, gracias Eric por avisar. Bueno, no sé dónde se me perdió el audio, pero lo último que estaba hablando era acerca de los tipos de base de datos, según el modelo, el modelo no SQL que pertenecen. En este caso tenemos las clave valor. Estas son las más sencillas de los modelos de agregación. Bueno, aquí tenemos a React y a Redis, que son muy famosas debido a que al principio fueron utilizadas por Instagram. Luego tenemos las orientadas a columna, como Cassandra, que también es muy famosa, utiliza Netflix y Facebook. Más adelante vamos a ver algunos casos de uso. Tenemos HBase, también en las orientadas a columna. Y en las orientadas a documentos tenemos Mongo, que de este es que vamos a ver el pequeño demo al final. Y en grafo tenemos a Neo4j. También vamos a ver un pequeño demo de esta al final. Aquí vemos algunos casos de uso de algunas bases de datos no SQL. Como lo decía anteriormente, Cassandra es utilizada por Facebook, Netflix, Cisco y unas cuantas empresas más. Tenemos a HBase, que la usa Yahoo. Aquí en Mongo tenemos que la usa Disney y Forbes. Y Redis la usa GitHub y el periódico El Guardian. Ya después, luego de definido lo que era el no SQL y la diferencia con el SQL, vamos a ver. ¿Para qué sirve el no SQL en Big Data? Ya que el Big Data se trata de un proceso de recolección de grandes cantidades de datos, como se ha estado hablando en el transcurso de la tarde. Y lo utilizamos para lo que es el análisis de información, para encontrar información oculta, para crear modelos de agregación. La importancia de las bases de datos para encontrar estos padrones juega un papel muy importante. Es por esto que las bases de datos no SQL permiten tener un número de datos no estructurados o semiestructurados, que hacen que el análisis sea más eficiente que las bases de datos tradicionales. Debido a sus rápidas de consulta, la escalabilidad, como estuvimos hablando ahorita, y la gran gama de datos que se pueden almacenar en ella. Como vimos, los datos no estructurados, que en las bases de datos relacionales no podíamos almacenar, pero que estas sí las podemos guardar aquí y no sirven para nuestros modelos predictivos. Entonces, voy a compartir aquí un poco la pantalla para empezar a ver lo que es Mongo. Segundito. Mongo es una base de datos no SQL orientada a documentos. Esta está basada en JSON, que es un formato binario de JSON, y está disponible con muchos APIs que se pueden incrementar simultáneamente a los lenguajes de programación, como C, C-Chart, C++, Java, y otros lenguajes más. Antes de correr Mongo, yo voy a utilizar Robo Mongo, que es, bueno, ahora se llama Robo 3T, antes Robo Mongo. Tengo que correr el demonio de Mongo. También lo podemos hacer directamente del servidor de MongoDB, que es en consola, pero voy a utilizar este ambiente que es un poquito más amigable para la vista. Corre el demonio y luego abro mi aplicación. Hago mi conexión a localhost de Mongo. Mientras abre, voy a explicar más o menos cómo es el modelo de Mongo. Lo voy a comparar con el modelo relacional para que más o menos puedan comparar los términos. En Mongo, las tablas se llaman colecciones. Las filas son documentos, o sea, donde yo guardo la información son documentos. Y las columnas se llaman campo. Aquí la clave primaria se llama ID y las foráneas son referencia. Voy a abrir una shell y voy a hacer algunos comandos aquí simples. Creo que tengo el código aquí para que sea un poquito más rápido porque creo que ya estoy pasada de tiempo. Así lo copio y le explico la estructura del código y se hace un poquito más rápido así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la base de datos que yo tengo. Prácticamente en estas no tengo bases de datos, solamente la que trae el sistema. Para ver las bases de datos disponibles que tengo utilizo este comando que se llama show. Ah, perdón, me puse una S de más. La S la lleva el de la base de datos. Entonces, aquí me dice que solamente tengo tres. Incluso estas tres están totalmente vacías. Miren que no tiene espacio. Con datos almacenados. Con el comando BD puedo ver la base de datos actual que yo estoy utilizando. Yo siempre lo pongo al revés porque lo pongo en español. ¿Qué debe? Oh, my God, lo puse otra vez al revés. No, puse lo último. Entonces, me dice la base de datos que estoy utilizando ahora mismo, que es la base de datos test, que es la base de datos principal como master en las bases de datos SQL. Entonces, para yo crear una base de datos, como aquí no necesito una estructura previa, lo que debo hacer simplemente es indicarle al gestor que voy a usar la base de datos. En este caso, yo la voy a llamar ventas. Y me dice, miren que yo no le di a crear base de datos ni nada. Simplemente yo le dije, voy a usar ventas. ¿Qué datos tiene ventas? Pues ninguno. Ya la base de datos, si yo no le almaceno nada a esto, no se me va a crear una base de datos aquí sola. Esta base de datos se completa, o sea, su creación se completa cuando yo comienzo a agregar documentos. Voy a copiar el código para agregar un documento, para que sea un poquito más rápido. A ver, hay varias formas para agregar documentos. En este caso, voy a mostrarles tres formas sencillas. Aquí yo creo un vector, o sea, con información. Miren que la estructura de estos datos es muy parecida a la de un JSON. Entonces, comienzo a agregar, a guardar los campos o columnas, como la llamábamos, en base de datos relacionales. Aquí... Darlene, hemos vuelto a perder el audio. ¡Gracias! isla 1 0 0 4 szeriveralı para debajo del audio, análisis y logficialidade del audio... Allvenidos para haber estudiado de forma gratuita para autoriz Gracias. 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 Al parecer el audio de Maryland que está teniendo inconvenientes. Eso estamos viendo. ¿Queremos proseguir con la siguiente ponencia? Sí. Está bien, vamos a proceder, le estás establecer al... Lamentablemente tenemos problemas técnicos estos en vivo. Así es, así es. Pero yo sé que nuestra audiencia nos comprende y, bueno, esperamos también que luego puedan volver a visitar la grabación que se está generando en el YouTube, porque realmente estas presentaciones no tienen precio, ¿verdad que sí? Y, bueno, esperamos que les esté gustando la actividad, esperamos que estén recibiendo el contenido que vinieron buscando y hemos podido aprender muchas cosas de nuestros magistrales exponentes viendo lo sencillo que es y lo productivo que es, quedándonos en casa para reducir estas cifras ante el coronavirus. Así que hashtag quédate en casa con Big Data de O. Vamos a pasar con nuestro último expositor de la tarde, quien les hablará de manejo de datos abiertos en tablón. Esta es una herramienta reconocida como líder en el cuadrante mágico de Gartner para plataformas de análisis e inteligencia de negocios del 2020. Y está con nosotros el ingeniero Rafael Dorvil, espero haberlo pronunciado correctamente, ingeniero telemático, docente universitario, magíster en gestión de empresas con concentración en habilidades directivas, tecnología de información y comunicaciones y business intelligence y digital data. Especializado en coaching organizacional, amante de las ciencias de datos y parte del equipo organizador de Big Data de O. Démosle un fuerte abrazo, aplauso de emoji digital a Rafael Dorvil, que trae un perfil muy completo. Es un eje 360 y ahora pues disfrutaremos con él hablando de manejo de datos abiertos con tablón. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Me pueden confirmar los chicos del equipo que me pueden escuchar, porque no tengo visión. Se escucha fuerte y claro. Y se ve también, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Aquino. Muchísimas gracias a todos y realmente le pedimos disculpas por los inconvenientes que hemos venido presentando. Estamos seguros que para el día de mañana Murphy no hará la presencia tan ardua como lo ha hecho en el día de hoy. Gracias, Ana, por la introducción. En el día de hoy tengo la posibilidad de compartir junto a ustedes lo que es el tema de manejo de datos abiertos con tablón. Como siempre, agradecer a todos nuestros patrocinadores para que podamos tener este evento con ustedes. En el día de hoy, pues sencillamente tengo la siguiente agenda, en donde básicamente lo que queremos es ver los conceptos principales de qué es datos abiertos, qué es la importancia que tienen datos abiertos, algunas fuentes interesantes de datos abiertos. Qué es tablón, cuáles son las características principales de tablón y por último, un ejemplo práctico con un dashboard que vamos a generar de manera rápida para poder ver que tablón es una herramienta que es bastante fácil de utilizar y es una de las principales razones por la cual es la herramienta número uno a nivel de Gartner en temas de predicción y visualización de datos. Sin más, vamos a entrar al tema de la provincia de hoy. Primero vamos a ver el tema de datos abiertos. ¿Qué es el concepto de datos abiertos? Aquí no muy bien nos comentaba un poco de ellos, vimos un poquito cómo él jugaba con ellos a nivel de R, pero en sí, ¿qué es R? ¿Qué es datos abiertos para mí? Es una data que está disponible para todos, es decir, es una data que yo puedo utilizar, reutilizar, redistribuir con la única característica, con el único limitante de que yo debo especificar de dónde yo estoy sacando la data. ¿Quién es el padre de la data? ¿Quién es que está realmente respaldando esa información que esté dando? Porque cuando yo le doy la importancia de quién es el que respalda esa data, pues mi investigación, pues mi predicción realmente coge sentido o no, porque podemos ver si quien me está abriendo la data realmente me está dando una data que es indedigna a lo que está sucediendo realmente. Algunos ejemplos de temas de datos abiertos, pues tenemos aquí, podemos ver que tenemos datos financieros gubernamentales, informaciones, informaciones, opciones para poder ver su desenvolvimiento a lo largo de las transacciones, tiene mucho que ver ahora mismo con este tema de la pandemia que estamos viviendo, como estamos observando, como los mercados de valores van cambiando tanto las acciones, recordemos el caso del petróleo, en donde llegó a estar un punto negativo. Si nosotros tuviéramos un dashboard, si somos amantes de las acciones, que nos permitiera a nosotros tener información de manera continua de qué está pasando en el mercado, pues a lo mejor pudiéramos tomar decisiones con tiempo y poder llevar acciones que realmente sean beneficiosas para mí o para la compañía a la cual yo me estoy desempeñando. De igual forma, también puedo ver datos estadísticos de mercado, que puedo acceder desde el buscador, vamos a ver uno que Google tiene disponible. Y por último, publicaciones de investigaciones académicas, que como ustedes bien saben, yo que vengo del mundo académico, pues son investigaciones con mucha información, bien respaldadas a nivel literario, a nivel estadístico, que me permiten también hacer muchas inferencias de los casos que estén planteados en las mismas. Entonces, ya viendo los conceptos principales, entonces vamos a ver por qué es importante trabajar con el tema de datos abiertos. Lo primero es que el tema de datos abiertos me va a permitir a mí tener un entendimiento completo de cuáles son los problemas globales y las necesidades universales. Como vamos a poder ver más adelante, entre las fuentes interesantes de datos abiertos, el gobierno de Estados Unidos tiene un portal para publicar datos abiertos, la Unión Europea, hasta el mismo gobierno dominicano disponemos nosotros de información de lo que está pasando. Esto nos va a permitir a nosotros tener muchos beneficios comunes, entre los cuales podemos ver las rendiciones de cuentas, empoderamiento de la ciudadanía, que como ya sabemos muy bien la data, tener la data nos permite a nosotros empoderarnos y poder tomar acciones en base a lo que nosotros queremos de nuestra sociedad. medición de impacto y, obviamente, avances científicos y tecnológicos, pues al utilizar la información de esas investigaciones académicas que estuvimos viendo anteriormente, pues no permiten a nosotros, basándonos en lo que han encontrado, poder tomar decisiones y poder crear cosas en base a lo que ya otros han creado. Algunas fuentes interesantes de datos abiertos que le hemos traído para el día de hoy son las siguientes seis. El Banco Mundial, famoso OMI, tiene un portal en donde coloca toda la información de las operaciones que él realiza. Como le comentaba ya, el gobierno norteamericano tiene un portal para todas las acciones también que lleva a cabo. La Organización Mundial de la Salud, que ahora mismo es una de las organizaciones que está siendo más bombardeada con el tema del manejo del COVID-19, pues también tiene un repositorio que nosotros podemos entrar y podemos manejar la data que ellos están trabajando. Les comentaba que había una parte de los buscadores donde yo puedo encontrar temas de datos abiertos con el Google Public Data Explorer, un servicio de Google que se dedica exclusivamente a poder encontrar datos abiertos de los temas que yo quiera investigar. Igual, la Unión Europea también posee un portal de datos abiertos. Y por último, pero no menos importante, para mí es el más importante. Y cuando comentaba con el equipo organizador de la presentación, pues me decían, me decían, Rafael, por favor, haz énfasis en ese último. Es el portal de datos abiertos de la República Dominicana, del gobierno dominicano. Nosotros no estamos atrás con relación a las tendencias del mundo en el manejo de ciencia de datos. Nosotros tenemos un repositorio de información que a lo mejor no se actualiza con la velocidad que quisiéramos, pero por lo menos tenemos data con la que podemos jugar. Y ya está disponible ahí y podemos accederlo tan pronto que termine. Vamos a ver ese pequeño tutorial de cómo usar Tableau de una manera rápida para que podamos empezar a jugar con ese tema de la información. Espero que hasta aquí vaya siendo de su agrado. Habiendo tocado el tema ya de datos abiertos, pues vamos a ver un poquito de lo que es el tema del Tableau, esta herramienta tan importante para nosotros en el tema de visualización. Tableau tiene su origen en Stanford. Nace en el 2003 como una compañía y realmente ha tenido un desenvolvimiento tan grande, tan importante, que ya Paragard es el lead número uno en el área de Business Intelligence y Analytics. El gran valor que realmente Tableau me proporciona es que yo puedo trabajar con él, como lo vamos a poder comprobar en unos minutos, de una manera bien sencilla. Nos permite trabajar y tratar la data muy, pero muy fácil. Podemos importar y agregar información, no importa la fuente. Entonces, existe un sinnúmero de fuentes de donde yo puedo cargar la fuente, de donde yo puedo cargar la data sin importar dónde se encuentre. Pero es una parte que yo tengo que aprender porque, como vimos anteriormente, tengo que tomar en consideración de dónde estoy capturando la información porque el origen de la data es tan importante como las predicciones que yo puedo hacer. Porque si el origen es desconocido, el origen yo no sé realmente quién es que me está dando esa información, yo no sé si realmente las predicciones que yo estoy haciendo, lo estoy tomando con datos que son realmente verídicos. Entre las características principales que tiene Tableau está que maneja un gran número de fuentes de datos predefinidas, permite el acceso a base de datos de BC para que llamadas de datos que ya no son soportadas, lo que es un plus sumamente interesante. Obviamente, nos permite trabajar, manipular datos, transformarlos y unirlos de diferentes fuentes. Igual, en una de las partes que vamos a ver hoy, nos permite conexiones en vivo a las fuentes de datos o realizar extracciones de datos. Nos permite también visualizaciones de datos complejas de manera muy sencilla y nos permite la creación de dashboard o los cuadros de mandos que nos van a permitir tomar decisiones. En estas tres últimas es que nos vamos a basar para hacer nuestro pequeño taller de hoy. No quiero terminar la parte de la presentación sin darle una invitación, sin extender una invitación a nuestro datatón. Este 5 de junio, este datatón, para que está disponible, lo hemos hecho con mucho amor para ustedes, nuestro primer datatón, y quisiéramos que realmente nos apoyaran con él y quisiéramos ver a muchos de ustedes allí. De igual forma, pues, compartirles nuestra página web, que es bigdatado.org, para que todas esas informaciones que nosotros vamos brindando en la comunidad de Big Data Dominicana, pues, la puedan acceder a través de nuestro portal oficial. Y sin más, pues, de mi parte, vámonos al mambo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver nuestra herramienta de Tableau. Para Tableau, yo puedo conectarme con la data de muchos sitios. Debido a que esta es una transmisión en vivo, estoy haciendo esto en vivo, yo voy a elegir una fuente de información. Voy a trabajar con un dashboard exclusivamente con el tema de COVID-19. Muchos de nosotros quisiéramos tener información en tiempo real de qué va pasando con este virus que está propagado por todo el mundo. Para eso, vamos a utilizar una fuente que está disponible del hospital Johns Hopkins, que es ahora mismo el hospital número uno en tema de dataset de COVID-19 a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a acceder desde un Google Sheet, que es la forma más rápida que yo tengo para poder acceder a esa data. Lo puedo acceder de lo mismo de tres maneras. Me puedo conectar a través, solo tiene público, a través de Amazon Web Service, a través de un Web Connector de Data World, Data.World, que es otro de los grandes proveedores de datos abiertos, y a través del Google Sheet. Vamos a hacerlo a través del Google Sheet para que podamos ver. Es tan sencillo. Si no lo tengo aquí, porque es la primera vez que voy a conectarme a un Google Sheet en Tableau, pues voy aquí a la parte de More y busco la parte de Google Sheets. Tan pronto, yo hago el clic sobre él. Ustedes no lo van a ver porque estoy en pantalla extendida, pero él me va a pedir, siempre que yo intenta acceder a un Google Sheet, siempre me va a pedir que me autentique. Él abre un token particular para cada sesión. Yo automáticamente me autentico en mi cuenta de Gmail. En este caso, voy a acceder al Drive. Le permito, entonces automáticamente él me despliega aquí la información que yo quiero y ya yo había cargado previamente para el tema del taller. Para el tema del taller, yo lo había cargado en mi cuenta. Como desconozco, si va a tardar mucho, pues sencillamente ya lo había cargado previamente en este libro. Me carga la información. Chicos, con el micrófono. Chicos, ya he cargado la información. Por favor, Eric, el micrófono. Sencillamente lo que procede es que me carga las dos páginas. Para el caso nuestro del ejercicio de hoy, solamente lo vamos a concentrar en la parte de casos confirmados. Hago doble clic y él automáticamente me carga la data. Si yo quisiera unir esas dos bases de datos, lo pudiera hacer sencillamente de ubicar cuál va a ser el tipo de enlace entre las dos. Si voy a hacer un join izquierdo, un join completo, un inner, un out. Todo depende de cómo vaya a jugar con la data. En mi caso lo voy a tratar de mantener lo más sencillo posible para que podamos verlos todos. Si se fijan, la data está conectada de manera en vivo. Es decir, si alguien de los, obviamente, de las personas que están capacitadas para poder modificar la información, hace alguna modificación, yo recibo esa información en tiempo real. Esa base de datos, ese dataset, se actualiza todas las noches a las 10 p.m. Es decir, que hoy debemos nosotros ver la data correspondiente hasta ayer, 29 de abril. Entonces, vamos a ver diferentes gráficas, diferentes visuales y por último vamos a trabajar con el tema del dashboard. Lo primero que yo hago es que abro un sheet y en el sheet lo primero que yo quiero visualizar es el total por día que voy teniendo de casos en el mundo. Para eso, yo sencillamente voy... Un momentito. Para eso, sencillamente, voy a agregar... Primero, muy importante es el tema de la fecha. Yo agrego la fecha aquí en la parte de páginas, de manera que me permita a mí tener una división de la data dependiendo del momento en que yo la quiera visualizar. Aquí, yo debo especificarle en qué lo quiero. En mi caso particular, yo la data la puedo ver de manera exacta y si se fijan aquí, me permite a mí visualizar la data por días, pero en este caso, como lo que yo quiero ver, es un... El comportamiento de la data en un tiempo específico, pues yo sencillamente le voy a especificar qué la quiero en años. Una vez he hecho eso, también me interesa poder ver la diferencia que hay de casos a través de los días. Para eso, ellos han colocado una medida que se llama diferencia. La voy a utilizar y ya me está diciendo la cantidad de casos que tengo en el mundo. Fíjense, actualmente, hasta el 29 de abril, existen 3.193.734 casos de COVID-19 en el mundo. Si yo lo que quiero ver ahora es un tema del crecimiento o el comportamiento de la data en días, pues sencillamente yo vengo y convierto, coloco esta parte de la fecha en la parte de la columna y hago una variación en ella, porque no lo quiero ver en años. Fíjense, aquí está colocado en años y me enseña exactamente el acumulado que tenemos actualmente. Como yo sencillamente lo quiero ver en días, pues yo cambio y lo pongo en días. Esta gráfica ya me está permitiendo a mí conocer cómo es el comportamiento de la data, cómo vamos creciendo o decreciendo con los casos de COVID-19 en el mundo. Pero a lo mejor no es tan intuitiva. Para eso yo procedo y la cambio y la coloco de barra. Entonces ya sí me va como permitiendo, oh mira, el punto más alto de inflexión ahora mismo ha sido el 24 de abril. A partir de ahí empezamos un decrecimiento, el cual en el día de ayer como que tuvimos una pequeña, una pequeña, un pequeño crecimiento. Pero ya vemos como que la data se está comportando como si está llegando a un punto máximo. Eso es para ver el tema del total por día. Ya ya he terminado con esa gráfica. Si quiero, le coloco, vamos a colocar el nombre de una vez. Voy a tratar de mantener el dashboard lo más sencillito posible. Entonces lo llamamos total por día. Si ya he completado el tema total por día, ahora yo quiero ver el total por localidad. Para eso, ya en ese data sheet, gracias a los que lo han provisto, tenemos el tema de latitud y longitud en el mapa. Para ello, si vemos aquí en la parte inferior izquierda, tenemos lo que es el tema de latitud y longitud. Yo sencillamente coloco el tema de latitud en las filas y el tema de longitud en las columnas. Algo a notar es que Tablo de manera intuitiva entiende que toda la información, que es una medida en sí, amerita algún tipo de medición. Por eso, si se fijan, él apenas me está marcando un punto en el mapa del mundo. ¿Por qué? Porque él está tratando de hacer un averaje de todo lo que está allí. Pero yo tengo que especificarle a él, no, mira, no es un averaje, es una dimensión y tú tienes que ubicarla en todo el mundo. Igual, en el tema de la latitud, no es un averaje, es una dimensión. Y ya con eso empezamos a ver cómo hay, dónde hay casos de COVID en el mundo. Ya empezamos a ver cuáles son los puntos geográficos que tenemos algún tipo de casos. Lo segundo que voy a trabajar es el tema de la fecha. Para este caso, sí quiero concentrarme en la fecha exacta. Por eso voy a la parte de página, le agrego la fecha y aquí sí le especifico fecha exacta. Una vez yo especifico fecha exacta, pues procedo a la última fecha, que es la que yo quiero visualizar. En este caso, vamos a visualizar lo que teníamos hasta ayer. Si se fijan, ahora yo quiero saber la cantidad de casos que hay por cada punto geográfico. Entonces, para eso, yo tomo la medida de casos y la paso por SAIS. Él va a sumar todas las medidas de casos y dependiendo la cantidad de casos que hay en un país, pues de ese tamaño será representado el círculo en el país. En el caso de Estados Unidos, como es un hospital norteamericano, pues ellos han medido en cada uno de los estados. Por ejemplo, fíjense, el tamaño de nosotros es un puntito que no es de los más pequeños, pero tampoco es de los más grandes. Tenemos ahora mismo 6.652 casos hasta el día de ayer. Pero en el caso de Nueva York, tenemos unos 164.841 casos. Y fíjense cómo el tamaño realmente se ve de manera visual, de manera rápida, que hay una proporción bastante diferente. Como yo lo que quiero es que al colocar el cursor yo pueda visualizar, si no conozco el estado, cuál es el nombre del estado y también el nombre del país, pues qué yo hago. En esta parte aquí, debajo de las marcas, en la parte de detalles, yo coloco, entonces, primeramente, el tema de la región del país. Eso lo que va a hacer es que cuando yo me coloque encima del cursor, ya si se fijan, en la parte de arriba me sale el país al cual yo estoy seleccionando. Y lo segundo, en el caso de aquellos, como tenemos tantos, tantos dominicanos en Estados Unidos, es el país número dos con dominicanos en el mundo, pues quiero saber también el tema de las provincias. Entonces, en este caso, los estados. Hago lo mismo, arrastro la parte de provincia a la parte de detalles y automáticamente se agrega. Y cuando yo voy a seleccionar, pues no solamente me dice, no, mira, esto no solamente es Estados Unidos, sino que esto es Estados Unidos y que el estado o el estado de la provincia es Nueva York. Con esto ya tenemos nuestra parte del mapa para nuestro dashboard. Y por último, quiero ver, pues entonces, la totalidad por localidad en el tiempo. Para eso, sencillamente, yo utilizo el tema de la fecha y ahora sí, sencillamente, no la quiero colocar en page para que la podamos ver diferente. Y me interesa ver la fecha exacta. Lo segundo que tengo que hacer es ver la sumatoria de casos. Y lo tercero que yo quiero hacer es ver la parte del mundo y ver el comportamiento que tiene la data, dependiendo de donde yo me encuentre. Fíjense, ahora mismo yo no sé quién es quién, pero si yo coloco otra vez el content region, esto es lo que ha hecho es que me ha colocado el comportamiento de la data, dependiendo del país que yo estoy viendo. Pero, obviamente, si lo vemos así, no nos vamos a dar cuenta quién es quién. Yo puedo, de una manera rápida, colocar el content region también en la parte de color y automáticamente él le da un color a cada uno de los países. Y yo puedo visualizar, por ejemplo, este rosadito que está aquí, por el comportamiento, yo sé que es Estados Unidos. Y yo puedo colocar sobre él y ver que el crecimiento de Estados Unidos está siguiendo una exponencial sumamente agresivo y vemos cómo va creciendo cada día, cada día más. Pero en la parte del mundo, como que ya estamos experimentando una especie de maceta en el gráfico del virus, lo cual a nosotros que manejamos el tema de datos estadísticos, vemos este tema como interesante, por qué se ha dado ese crecimiento tan exponencial en Estados Unidos y en el resto del mundo, como que va teniendo un crecimiento bastante simétrico. O sea, eso es un caso de estudio que los expertos en algún momento, cuando pasa esta pandemia, esperamos en Dios que sea bastante pronto, pues deberían explicarle a la población mundial por qué ha sucedido esto. Básicamente con esto ya tenemos nuestras tres pantallas, tres hojas para ya formar lo que sería nuestro dashboard. Para nosotros crear nuestro dashboard es tan sencillo como venir aquí a la segunda y creamos un dashboard tal cual como está ahí. ¿Qué yo hago? Pues cada una de estas hojas que yo he creado aquí, pues sencillamente yo la agrego a mi dashboard de manera directa. ¿Qué hago? Lo arrastro. Tan sencillo como eso. Arrastro el segundo, vamos a ir agregando así y coloco el tercero. De manera rápida, pues ya yo puedo ver cada uno de los datos que he colocado. Y por ejemplo, si yo quiero visualizarlo de manera completa, pues vamos a arrastrar un poquito para acá, que se vea un poquito más amigable. Vamos a centrarnos un poquito aquí. No importa mucho el tema de República Dominicana. Y vuelvo otra vez al tema de presentación. Y por ejemplo, si aquí la información todavía yo encuentro como que no la puedo visualizar bien, pues yo puedo ubicar aquí el país que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ver nuestra data para ver el comportamiento exclusivamente de República Dominicana en estos días con el tema del COVID. Y le doy que por favor solamente me deje esa data. Como podemos ver, nosotros también estamos experimentando un crecimiento exponencial con el pasar de los días. Y nada, de mi parte, eso es todo lo que yo tengo para ustedes en la noche de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en la sesión de preguntas y respuestas que viene ahora. O me pueden escribir de manera directa a través de mi Instagram o a través del LinkedIn. En Instagram soy RM, allí está abajo Dorvil. Y en LinkedIn soy RM Dorvil. Pasen buenas noches. Agradecemos a Rafael Dorvil por esta magistral participación y les tenemos la buena noticia de quedarle en esta lista para completar su presentación anterior. Así que le vamos a dar unos minutos para que logre precisamente eso. Vamos a darle cierre a la charla sobre NoSQL y vamos a ver cómo podemos manejarlo. Bueno, en un momento la vi conectada. Vamos a ver si se puede volver a conectar. No sé si nos lo escuchan. Espero que ahora sí me escuchan. Ahora sí te escuchamos. Bienvenida de nuevo. Gracias, Darlin. Espero que siga así el audio. Disculpen, chicos, por los inconvenientes técnicos. Tuve falla de JRED. Gracias, Ana, por volverme a dar la bienvenida. Le decía anteriormente, o sea, por cuestión de tiempo, solamente le voy a dar el demo de lo que es Mongo. Lo voy a hacer un poquito breve para que no se me queden a medias. Estábamos introduciendo lo que eran documentos. Le estábamos explicando cada una de las partes que este documento tenía. Le decía que era como una base de datos de una compra. Aquí podemos ver que este artículo es una camisa. Miren que aquí en base de datos no relacionales no necesitamos definir el tipo de datos. Ana, creo... Bueno, hay un micrófono encendido. Por favor, apáguenlo. Pues si los presentadores nos pueden dar el apoyo de cerrar micrófono arbitrariamente, por favor. Gracias. Ok, gracias, Ana. Entonces, comparándolo con base de datos relacionales, le decía que no necesitábamos tener una estructura previa creada para empezar a introducir información. Y tampoco aquí definimos el dato. O sea, a Mongo automáticamente le introducimos la información. Él deduce qué tipo de dato es, excepto el tipo de dato de fecha. Que este sí hay que especificarla con esta... O sea, new date es el código que le especifica que vamos a introducir una fecha. Entonces, aquí dentro de este documento tenemos un documento incrustado, que en este caso es las compras. Comparándolo con las bases de datos relacionales, en este escenario ahí se abrieran tres tablas. La tabla vendedor, la tabla compra y la tabla artículo. Aquí en base de datos no es SQL, solamente dentro de un solo documento podemos guardar la información que necesitemos. Entonces, vamos a correr el código. La estructura es así. Y si queremos un documento interno a otro, simplemente abrimos corchete y lo cerramos. Introducimos la información, todos separados por coma. Y después, aquí al final, con la sentencia insert, insertamos el documento anteriormente creado. O sea, vamos a cogerlo. Le damos aquí. Y aquí, miren que ya me dice que se creó las claves primarias o ID, como son llamadas aquí en Mongo, se definen automáticamente. Tampoco lo tenemos que definir. Miren que de una vez me puso que este es el documento 1. Si refrescamos aquí, ya me sale mi base de datos ventas. Recuerden que ahorita no utilizamos ninguna sentencia como Create ni nada de eso para crear la base de datos. Simplemente introducimos información y ya después de introducida la información, se me crea la base de datos. Sin estructura previa alguna. Bien. Entonces, ese es un tipo. Definiendo el documento y luego insertándolo con el método insert. Vamos a ver otro tipo de forma de insertar información. Que es esta. Que vendría siendo prácticamente lo mismo que el anterior. Lo único que la sentencia insert, en vez de definir un objeto arriba, se hace directamente dentro del paréntesis de la sentencia insert. Ahí mismo puedo introducir la información. Miren que este trozo de código es muy parecido al que hicimos ahorita. Lo único que anteriormente hicimos un objeto con los datos y luego lo introducimos aquí directamente. O sea, que este código y el anterior va a ser justamente lo mismo. Incluso pueden ver la misma estructura. Lo cogemos y me dice que me insertó el otro, o sea, la otra colección. Si vemos aquí, refrescando las bases de datos, ya tengo mi colección artículos. Y ya ahí a esa colección puedo hacerle consultas. Vamos a ver por último la última forma de introducir datos, que es mediante vectores. O sea, yo creo un vector con información separadas por coma y lo puedo introducir colectivamente dentro de la misma sentencia insert. Tengo aquí tres vectores, B1, B2 y B3. Aquí yo voy a crear una nueva colección que se llama Vendedores. Y voy a introducir estos datos. Aquí tengo el nombre del vendedor, el correo y el password del vendedor. Disculpen si voy un poco rápido, pero es cuestión de tiempo. Esto estaba programado para las 7 y son las 8 y me. Y faltan todavía las preguntas, que sé que tienen mucha gente. Entonces, continuando, aquí definí los vectores y lo introduje en el insert separados por coma. Dentro de los, o sea, lo coche. Corro mi código y como creé una colección nueva, vieron que ahorita como yo introduje dentro de artículos, no me lanzó esta ventana. Aquí sí me la lanza porque esto es una colección nueva que se llama Vendedores. Entonces, aquí puedo ver los campos que introduje. Si refrescamos nueva vez, podemos ver ahora que en vez de tener una sola colección, ahora tengo artículos y vendedores. O sea, si no estoy trabajando en un ambiente gráfico, lo puedo hacer con la sentencia show, show collections, que me permite ver las colecciones que yo tengo. O sea, si ustedes están trabajando directamente del server, pueden utilizar esta sentencia y le van a lanzar las colecciones. Pero como estamos trabajando aquí en Robo, el ambiente gráfico te lo lanza. Simplemente hay que hacer esto. Entonces, vamos a ver algunas sentencias de consultas. Aquí, brevemente. El select de Mongo se llama find. Entonces, este es como un select aterisco tabla. Miren, es mucho más sencillo aquí. Uso menos condiciones. Simplemente uso la función find con el documento que yo voy a consultar. Cogro mi sentencia y aquí me sale que en vendedores tengo tres objetos. Tengo el vendedor que era Luis López, Felipe Fernández y Juan Pérez, que no se puede quedar. Y automáticamente, recuerden que le mencionaba ahorita, que la clave ID o clave primaria la genera automáticamente. Uno, dos, tres, aquí. Y en Mongo se llama de esta manera las claves primarias. En vez de que, como en bases de datos relacionales, es slash bajo ID. Eso en cuanto a la colección de vendedores, vamos a ver la colección de artículos, que fue la primera que hicimos, que era un poquito más compleja que esta. Artículos, e igual, la misma sentencia, lo único que cambiamos el nombre del documento que vamos a consultar. Corremos la sentencia y lo mismo. Miren que aquí, como estamos trabajando, teníamos varios documentos internos. Recuerden que dentro del documento artículo, teníamos el vendedor y teníamos la compra. Les mencionaba que en la base de datos relacionales, ahí iban a crearse tres tablas, si están bien normalizadas. Pero aquí, dentro del mismo documento, lo tengo. Simplemente, cuando yo consulto la información, me sale esta opción aquí, que puedo desplegar y puedo ver los atributos de este documento interno. Y así mismo sucede, este es el vendedor y así mismo sucede con compra. Los atributos que tengo de cada compra. Cliente, cantidad y fecha, ¿verdad? Y así mismo sucede en el segundo documento que creamos. Vamos a hacer una consulta un poquito más compleja, ya indicándole un web, como es en base de datos relacionales. En este caso, vamos a buscar dentro de los artículos, el artículo que su descripción era pantalón. En este caso, usamos la misma sentencia que usamos ahorita. Lo único que dentro del paréntesis, aquí ponemos como la sentencia where, o sea, el que va discriminando la información que yo necesito. En este caso, yo voy a consultar el campo descripción, o la columna descripción. Aquí le voy a indicar el parámetro que voy a buscar. Y luego aquí, voy a indicar qué es lo que quiero obtener. En SQL, en este caso, yo haría un select precio de la tabla artículos, cuando el artículo sea igual a pantalón, ¿verdad? Pero aquí en Mongo es un poquito más sencillo. Simplemente, dentro del find aquí le indico qué es lo que voy a buscar y qué es lo que quiero obtener. Y esta sentencia, que es ID 0, es para no mostrar todos los ID. O sea, esta siempre la vamos a utilizar. La vamos a tener siempre aquí pendiente como primera instancia. Cogemos la sentencia y miren que el pantalón era el documento número 1. ¿Lo recuerdan? Y aquí me lanza solo el precio, porque eso es solo lo que yo quiero consultar del pantalón, que son 800 pesos. No sé si me están entendiendo. Vamos a hacer otra ya por último, para no abusar con el tiempo. Creo que ya me he robado mucho. Esta última es, yo voy a ver cuáles artículos, o sea, la descripción o el nombre de ese artículo, que esté disponible. O sea, si yo tengo 100 artículos y de los 100 ya yo vendí 40, entonces con esta consulta me van a salir los otros 60 que yo voy a tener disponible. Vamos a cogerlo. Y el único que estaba disponible, porque recuerden que hicimos solo dos, uno vendido y otro disponible, es camisa. Como yo le pedí la descripción, me lanza la descripción aquí. Entonces, chicos, disculpando los inconvenientes anteriores, le voy a deber el de Neo4j para mañana. Tal vez se pueden conectar mañana también para que vean ese pequeño demo. Y vamos a pasar al área de preguntas. Pasen feliz noche. Un placer para mí servir. Darlene, muchísimas gracias por este buen contenido y por tu compromiso para asegurar que se termine de disfrutar todo. Y efectivamente, el día de mañana vamos a poder volver a disfrutar de Darlene. Y ya se están tomando medidas, crean, para que el día de mañana sea una experiencia más fluida a nivel técnico. Agradeciendo que seguimos teniendo una gran audiencia. Gracias a todos ustedes. Recuerden registrarse en nuestro Datatone 2020, en donde tendrán la oportunidad de compartir y competir durante un fin de semana con nuestra comunidad y en donde habrán grandes premios con los que participen. Para eso y para más información, entren a nuestra página web www.bigdata.org. Para más detalles e informaciones, ya saben que estamos ahí a la orden. Y las personas que llegaron tarde o no pudieron asistir, tendremos una repetición el día de mañana de esta sesión en vivo. Tan solo tienen que registrarse en el link que aparece en nuestras redes sociales. Recordándole que las redes sociales son arroba bigdata.do. Queremos dar gracias a los chicos de Stream Loopers, que gracias a ellos estamos transmitiendo en vivo, vía YouTube Live. Recuerden darle like al evento y seguirlos en Stream Loopers. Gracias también a nuestros patrocinadores en Intech y en Huawei App Gallery. Este es el momento de las preguntas y respuestas que pueden postear en el chat para ir tomando algunos cinco turnos. Ustedes saben que el tiempo es oro, así que escogeremos solo las primeras preguntas a partir de este momento. Tenemos unas preguntas en manos de nuestro líder José Aquino y vamos entonces a darle inicio con esas tres preguntas que además han sido las early birds de la sesión Preguntas y Respuestas. Adelante, José Aquino. Gracias. Muchísimas gracias a Ana y a todos los que han participado el día de hoy con nosotros. Muy agradecido. De nuevo, disculpando por los inconvenientes técnicos. Fue por causa ajena a nosotros. De mi parte, si tienen alguna pregunta en cuanto a mi ponencia, vamos a atrapar algunas preguntas del YouTube. Este es el momento. Para todos aquellos que se han mantenido con nosotros hasta ahora, muchas gracias por haber amanecido ahí. Vamos a ver las preguntas que tienen o no sé, Ana, si la habían recopilado de más temprano o cómo hacemos la dinámica rápidamente. Si la desean postear ahí, en el grupo. Justamente tenemos unas preguntas que surgieron con las presentaciones iniciales. Dame un momentito porque yo también quiero que sepan que a mí la computadora se me ha frisado como cuatro veces en la tarde de hoy. Yo creo que estoy tratando de abusar del equipo que el señor ha permitido que yo tenga. Es lo que resuelven ahí. Yo quisiera intervenir para responder una pregunta que me hicieron directamente a través de Instagram. Una de las personas que estuvo aquí con nosotros el día de hoy, nuevamente agradeciendo el apoyo de todos ustedes. Y también, obviamente, los que están aquí ya a esta hora, que no sé ustedes, pero ya a mí me están casi dando sueño. Yo sé como lo viejito, que me encuentro como a la nueve. Así que ustedes saben que yo estoy ya casi cabeceando. Pero bueno, el punto es que me preguntaron cómo empezar, vamos a decir, toda esta trayectoria de ciencia de datos. Y yo lo que les puedo recomendar a todos, lo primero que deben aprender es programación. Porque entiendo que para una persona que no sepa nada de programación, eso usualmente es uno de los retos más grandes que hay. Les recomiendo específicamente empezar por Python, que es ahora mismo el lenguaje de programación más popular. Y luego, entonces, ir también creciendo con todo el tema de matemáticas y estadística. Como les digo, eso son, entiendo que las tres bases primordiales que deben tenerse para saber inteligencia artificial o data science y obviamente machine learning. Y bueno, nos encontramos a la orden en AnagapsBI, en Instagram, también en LinkedIn, en Ana Tavares. Pueden buscarme y me encuentro la orden para cualquier pregunta o cualquier inquietud. Yo adicionalmente estaré haciendo unos videos con libros que recomiendo. Obviamente, tal vez no puedo decir ahora en este momento porque tengo que buscarlos. Y bueno, estoy sentada aquí, ¿verdad? Pero bueno, síganme en las redes sociales para que vean los videos con los diferentes libros que yo recomendaría para que vayan aprendiendo algunas técnicas y algunos conocimientos importantes. Excelente, Ana Tavares. Muchísimas gracias por esa gran aportación. Y aún definitivamente este que de nuestros seguidores hay muchos que van a seguir toda esa línea de publicaciones de audiovisuales. Y continuando con las preguntas iniciales, tenemos a Víctor Yomayusa que nos preguntaba, cuando estaban haciendo la presentación de CSI, preguntaba, ¿venden la herramienta únicamente o también los servicios? Esa yo creo que era una pregunta sobre esa. Y también durante la presentación de Darío Peralta, nuestros participantes Melisa Alcántara y Lisandra Guzmán preguntaban respectivamente, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial y la robotización conduzcan a mejores trabajos en vez de más empleos? ¿Y cómo podemos hacer para aquellas personas que no son muy diestras en las TIC puedan saber manejar Big Data y optimizar los recursos de la empresa en la que laboren? Así que básicamente esos son nuestros Heller Bears en la sección de preguntas y respuestas. Ahí los dejo. Bien, en cuanto a la pregunta de CSI, sí, nosotros como representantes de SAS, nosotros participamos a parte de la venta, tanto en el software, las soluciones y también los entrenamientos. Es decir, que todo lo que tiene que ver, todo relacionado con SAS, nosotros somos proveedores oficiales de SAS en el país. Gracias. Y además aprovechar para ir dando el preámbulo de que las preguntas de Melisa y Lisandra las va a ir manejando nuestra compañera Ana Tavares. Sí, bueno, lamentablemente Darío tuvo que irse porque ustedes saben, es una persona muy ocupada, él tenía otra conferencia el día de hoy. Pero básicamente yo les quiero responder porque entiendo que tengo el conocimiento para hacerlo. La primera es, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial y la robotización conduzcan a mejores trabajos en vez de más desempleo? Pues eso es muy fácil. Entiendo que obviamente hay dos partes. Una es la persona. Todas las personas deben poner de su parte y aprender estas técnicas. ¿Por qué? Porque si usted no se monta en la ola, la ola se lo va a llevar. Eso es algo sencillo que entiendo que todos podemos entender. Entonces usted tiene que tomar tiempo, poner de su parte sentarse, comprar libros, tomar cursos, ponerse a tirar código, porque así es que esto se aprende. Esto es con tiempo. Yo tengo alrededor de 9 o 10 años, porque contando también mi formación de carrera, yo soy economista y todas estas técnicas yo las aprendí desde mis estudios en la universidad. Y la verdad es que es toda una trayectoria. O sea, todos los días se está saliendo algo nuevo, un modelo nuevo, una técnica nueva, un código nuevo, una librería nueva. Y la verdad es que debemos ser pacientes y debemos ser gentiles con nosotros mismos, porque la verdad que esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Yo le digo esto a muchos estudiantes, porque la mayoría son programadores. La verdad que ellos son más duros que yo en eso, porque ellos estudiaron ciencia de datos, no ciencia de datos, ingeniería de sistemas. Y muchos de ellos son mejores que ellos en programación. Sin embargo, cuando vamos a la parte estadística, toditos se quedan, ¿qué es eso? Y yo, obviamente, tú sabes, tengo que dejarles saber que toma tiempo y que obviamente debemos ser pacientes. Entonces, obviamente, todo el tema de empleos, vamos a decir, de valor, todo va a depender del conocimiento que tenga la población. Obviamente, tú no vas a poner una persona a trabajar en ciencia de datos que no sabe de eso. Entonces, ¿de dónde provienen estos trabajos, vamos a decir, de alto valor? De que la persona se ponga en esto y aprendan. Y hay muchos recursos, ya sea en línea, el ITLA tiene muchísimos cursos, INTEQ tiene. Si no me equivoco, también la PUCA y muchísimos otros sitios. Si quieren aprender online, por ejemplo, está Udemy, está EDX. Hay muchos libros, como les dije anteriormente, yo voy a estar poniendo algunos videos, tanto de libros recomendados como de un roadmap, también recomendado, para aprender algunas técnicas y algunos cursos recomendados online. Así que me pueden seguir en las redes sociales en Anagaps Pay. Entonces, la segunda pregunta de Lisandra Guzmán, ¿cómo podemos hacer para que aquellas personas que no son muy diestras en las TICs puedan saber manejarla? Y optimizar los recursos en las empresas en las que laboren. Lo mismo. Señores, esto no es una inyección que, pap, tú lo inyectas y ya tú lo sabes. Esto toma tiempo, toma esfuerzo, que en vez de tú ponerte a ver Netflix, te pongas a leer un libro, a tirar página para la izquierda. Yo ahora mismo, bueno, ahora mismo no saben mis libros aquí, pero yo tengo toda una palestra de libros ahí, de diferentes temas, ya sea de programación, de Python, de R. Tengo también de Machine Learning, tengo de Deep Learning, y así sucesivamente. O sea, esto no es algo que entra de la noche a la mañana, así que deben de ser pacientes. No sé si alguien más quisiera comentar al respecto. Bueno, pues, yo, Harold Gómez, realmente estas son preguntas muy interesantes, especialmente esta, porque hay algo que está afectando a nivel tecnológico todos los días, los nuevos avances, que es la parte de la responsabilidad social con la tecnología y lo que es la ética de lo que estamos haciendo. Entonces, en respuesta a esa pregunta, muchas empresas están al día de hoy desarrollando soluciones éticas, donde lo que se está haciendo es dirigiendo la inteligencia artificial y el Machine Learning hacia cosas que sean beneficiosas para las personas. Incluso en lo que se llama Industria 4.0, uno de los grandes valores que se está buscando es que la tecnología será el apoyo de la persona a la que trabaja. Y también, el otro gran punto de interés es que la tecnología apoye no solamente al que trabaja, sino que cree nuevos empleos o nuevos negocios. Ahora, como bien decía Ana, muchas de las cosas que están pasando en el día de hoy tienen que ver con cuánta capacidad de conocimiento tenemos, pero se está tomando en cuenta que hay personas que no tienen el conocimiento para hacer ciertas cosas y que también nuevas herramientas van a permitir que esa persona que antes no sabía hacer un trabajo, pues que la inteligencia artificial le ayude a hacer ese trabajo. Se está buscando también que se puedan hacer diferentes tipos de modelos que puedan entrenar a esa persona y que esa persona pueda, vamos a decir, convertirse en un ente productivo. Entonces, muchas veces ya está pasando, muchas veces nos damos cuenta que ya está funcionando. Y la única diferencia es que, obviamente, muchas veces se resalta lo malo. Pero sí, hay muchas cosas buenas que están pasando hoy con el Machine Learning, el Inteligencia Artificial, el Big Data, que son para el beneficio del ser humano. Incluso, ahí están los casos del COVID, los estudios que han sido para beneficio. Se han tomado casos que existen de diferentes lugares y se ha dado una respuesta en base a mucho, mucho del conocimiento que antes no se percibía. Entonces, ese era el aporte que quería hacer a esa pregunta porque la encontré muy interesante. Tenemos más preguntas por aquí. A ver, Gary Joel Pimentel Rosario nos pregunta, ¿cuántos datos necesitaría para empezar a realizar un análisis o modelo IA? Porque, como el COVID-19 es nuevo, se necesitaban una cantidad de datos para hacer un análisis. Saludos, estudiantes de UCATESI. Y también, Carla Pereira nos deja aquí una pregunta para José Aquino. ¿Cómo es conocido Spotify? Hace una recolección de la música que escuchamos. ¿Cuál tecnología y cómo está funcionando para destacar los géneros y artistas que más hemos escuchado en el año? Así que, Gary va a ser atendido por Ana Teresa y Carla por José Aquino. Adelante, equipo. Hola, bueno, nuevamente un placer responder sus preguntas. La de Gary, que ya nuestra querida Ana dijo cuál era la pregunta. Y la respuesta de ella es realmente, el tema es la calidad del modelo que tú vas a hacer. Tú puedes hacer un modelo con casi, con 10 filas. Pero, ¿qué pasa? Ese modelo va a ser muy malo. Va a ser muy malo prediciendo. Cuando tú vayas a tratar de predecir un resultado con nuevos datos, entonces te lo va a predecir mal. Y el mejor ejemplo de esto que les puedo mostrar es el Google AI. No sé si ustedes lo conocen, pero hay una inteligencia artificial desarrollada por Google que le ganó al jugador de Go más experto del mundo. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, al final no tenía muchos datos, pero lo que fue haciendo la inteligencia artificial fue jugar innumerables partidas consigo mismo hasta que logró, entonces, vamos a decir, aprender. Y entonces él hacía las mejores predicciones posibles. Y entonces al final le ganó al mejor jugador de un juego Go, que es un juego bastante complicado. Es un juego asiático. Y bueno, se llama AlphaGo. Y lo pueden buscar inclusive en Netflix, que hay un... ¿Cómo se dice esto? Hay una película, o sea, un documental muy interesante de cómo esa inteligencia artificial fue creada, fue aprendiendo y luego entonces cómo venció. Bueno, no solo a una, ha vencido a varios. Pero el hecho de que haya vencido al jugador, vamos a decir, al mejor jugador, fue muy impactante. Inclusive esa persona, el mejor jugador del mundo, se ve lo frustrado que estaba y al final inclusive dejó el juego. O sea, él... Así que ya ustedes saben. Pero bueno, entiendo que la pregunta se puede hacer con cualquier cantidad de datos. Simplemente va a tener menos calidad que uno con mayor datos. Y bueno, la otra es para aquí, no sé si. Intervengo un momento con la pregunta que estaba contestando nuestra compañera Ana Teresa. Vamos a ver, aquí con la parte de cuánta data yo quiero utilizar regularmente cuando estamos en un juego de probabilidad y estadística, y por juego digo porque es manipulación de información, no porque la situación sea un juego, claro que no. Pero cuando estamos, como hablamos los estadistas, cuando estamos hablando de un juego de probabilidad y estadística, lo que queremos es tener información que tenga materialidad. Si República Dominicana tiene poco más de 11 millones de habitantes, la materialidad está a partir de los 50.000 habitantes. Si el COVID actualmente tiene cerca de 15.000 casos nuevos por día, nosotros queremos estar cerca de los 500 a los 1.000 casos detectados para tener una muestra que tenga algún tipo de materialidad. Y la materialidad por lo general está entre el 5 y el 10% de la población que se va a estudiar. Espero que eso les agregue ahí una puntada. Vale decir a esa pregunta también que en los modelos de Business Intelligence que se han hecho en Latinoamérica y en Estados Unidos, una de las grandes recomendaciones que hacen los expertos es que para tener data confiable, cuando hablamos del mismo grupo de elementos, por ejemplo, los clientes de un banco, los clientes de una firma o algo así, se recomienda, se recomienda que tú puedas acumular información al menos de 5 años. No es que tú no puedas tener información fiable antes de eso, pero se entiende que con 5 años de información, la información puede ser madura. Los datos que tú tienes te pueden dar mucha precisión. Entonces, obviamente no es que no te va sirviendo, pero a mayor tiempo, mayor precisión. A veces no es la cantidad de datos, sino cuándo tiempo tú los recopias. Ok, excelente. Yo voy a pasar a contestar la pregunta de, a ver, Carla Pereira. Ella me pregunta acerca de Spotify, la recolección de la música que escuchamos, de cuál tecnología y cómo funciona para destacar los géneros y artistas que más hemos escuchado en el año. Muy bien, Carla, buena pregunta. Primero que todo, tengo entendido que esta empresa, Spotify, tiene más de 100 millones de usuarios, muchísimo, y la misma, ha incorporado diversas tecnologías. No es solamente lo que vemos ahí en el programa, como si fuera un playlist, un simple playlist. Detrás de esto tenemos lo que es la parte de Big Data, inteligencia artificial, machine learning, tenemos algoritmos, lo que es la parte de análisis predictivo como tal. Detrás de eso juegan numerosas tecnologías de Big Data. Entiéndase, por ejemplo, como Netflix, lo del análisis predictivo consiste en la cantidad de veces que tú consultas una palabra clave, por ejemplo. Si tú buscas mucho un nombre de un determinado artista, o una canción, X cantidad de veces, o en base al nombre del artista, pues entonces más o menos esos patrones ya se van colocando en lo que es la parte de palabras claves, ¿no? Y ellos tienen esa tecnología, o sea, que pueden saber a través de eso la cantidad de veces que tú consultas, esa búsqueda, y así mismo te la va a colocar de sugerencia. Pasa con Netflix también, con Amazon, que utiliza el mismo tipo de tecnología. Eso hemos conversado en cantidad de veces. Que siendo las palabras claves que nosotros mencionamos, pues entonces ellos te están escuchando, ya sea por voz, o ya sea por texto, o vía texto, todo eso detrás juega lo que es la parte de la inteligencia artificial y machine learning, en base a palabras claves. Espero haber contestado tu pregunta, Carla. Gracias. Gracias. Tenemos también a Gary Joel Comentel Rosario, que nos dice que un aporte es que últimamente él está usando la página web Kaggle, eso se escribe K de kilómetro a WG de Gato L.E., donde sacó muchos datasets muy buenos. Gracias por compartir esa información, Gary. Señores, pues es todo con la sección de preguntas y respuestas. La verdad es que este tiempo del día de hoy ha estado genial y pues ya excelente todo lo que hemos vivido hasta ahora y esperamos que les haya gustado nuevamente. Le pedimos disculpas por el gran retraso que hemos experimentado y agradecerles a todos su fidelidad, que se han quedado hasta el final con todos nosotros y esperamos que les haya gustado todo lo que se ha expuesto por nuestros expertos en esta primera edición del Data Inmersion Day dedicada a masterclasses. Recuerda sumarte al masterclass mañana, entérate de todos los detalles a través de nuestras redes sociales y les damos las gracias a todos ustedes por su paciencia y su valiosísimo tiempo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, agradeciendo a los chicos de Stream Loopers que gracias a ellos ha llegado esta transmisión en vivo a ustedes, a nuestros amigos del INTEX, Data Fires, ETHLAB, CSI, MEPIT, Workshop, Knowledge and Lab y Huawei App Gallery. Reiterándoles, estén atentos a nuestro Datatón y próximas actividades de la comunidad Big Data Deo. Hemos finalizado cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos en las redes sociales y no olviden llenar la encuesta que está disponible en Twitter y Facebook. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.